...a la mitad de la cancha, intentado bajarla de pecho, el camiseta número 10, Brian Sobrero, que caía en la dividida. Sin embargo, prefiere jugar hacia atrás, el balón que le termina rebotando al número 34. Hablamos de Gabriel, el tuco esparza argentino. Mientras tanto, el técnico Gastón Ramondino, el argentino, dando indicaciones para el conjunto del juego. Estamos en el arranque del partido, 0 a 0. Pero ya tenemos en los primeros 50 segundos de este encuentro, mi estimado amigo Maxi de Vita Lemus. Quisiera preguntarle qué expectativa genera este partido entre Bilserman y San José. Sobre todo la expectativa de Bilserman para poder ganar, de sobrepasar las ilusiones de Oriente Petrolero, que tiene 7 puntos. Cualquiera que gane va a ocupar, por lo menos momentáneamente al cerrar esta fecha, el segundo lugar que lo clasifique hasta el momento a los play-offs. Así que, será un partido que realmente marcará un cierto grado de interés. ¿Qué propondrá? Saldrán con todo Bilserman, defenderá las acciones San José, buscará los contragolpes. Pancho Cruz te lo narra a través de Radio Deportivo. Que lo comenta con su peculiar estilo y con la diversión garantizada de Maxi de Vita Lemus. Mientras tanto, yo pensé que estaba haciendo un comercial, Rolando Carlen, el técnico del San José, porque le estaba pegando justamente a la bebida hidratante. Empieza con P. Cuando viene saliendo desde el fondo el guardameta Bruno Poveda, la pelota que daba en la mitad de la cancha. Cuando la viene recuperando Augusto Seymandi, que va moviendo sobre el carril central. Y viene Seymandi, entregando para Sanguinetti, que le puede pegar. Atención, se puede venir el primero. ¡Mira el remote! Poveda en el fondo. Poveda en el fondo, que termina recostando sobre el costado izquierdo. En una buena combinación, como condujo Seymandi por el carril central. Abrió para Sanguinetti y este dejó en corto con Sobrero, que hizo el recorrido en diagonal. Se metió al área por la media luna. Le pegó con pierna zurda arrasante, pero en el fondo aparecía el guardameta Bruno Poveda, el guardameta del aviador. En la primera incursión y fue del conjunto de San José. Una muy buena jugada de Sobrero. Liberando los espacios a Sanguinetti para entregarle la pelota a él. Ingresa al área, el remata cruzado. Bien contiene el arquero del conjunto de Wisterman. En la primera aproximación de San José en el partido. Ya estamos en casi tres minutos de esta primera parte. Historia de Bolivia, dice, viva San José. Cuando viene el pelotazo desde el fondo, buscaba el camiseta número 9, Jefferson Tavares, que iba intentando ganar en la dividida. Sin embargo, sale jugando desde atrás el número 4 con Gonzalo Baca, que retrocede para Vanegas, que va con el cambio de frente de con pierna derecha. La va moviendo el número 10, Brian Sobrero. Sin embargo, en mala hora se vino a resbalar. Viene por la derecha, Robson Dos Santos, el brasileño, con su número 25. Sin embargo, va recuperando en la mitad de la cancha el camiseta número 14, Caleb García, que buscaba el cambio de frente. Sin embargo, el balón va bastante largo. Despeja Gonzalo Castillo, el uruguayo. Y hay lateral que corresponde al conjunto de San José. Cuando Echeverría, dando indicaciones, el número 22, Santiago Echeverría, viene a mover desde el costado izquierdo el equipo de San José. Viene con Gonzalo Baca, intentaba bajarla de pecho el número 10, Brian Sobrero. Revienta desde el fondo, Chumacero. La pelota queda en el medio. La va recuperando el equipo del aviador en la mitad de la cancha. Entrega por el costado de la derecha para el Tuco Esparza. Y viene Esparza, filtrando para Chumacero, que aparece solo en el callejón externo del área. Centro de Chumacero. Corte de cabeza de Ramallo en la frontal del área chica. Le queda el rebote a Echeverría, que abre sobre su sector izquierdo con Machado. Va nuevamente moviendo por el sector de la izquierda el equipo del Bilserman. Falta que comete Ramallo. Tiro libre para el aviador. Cuando estamos en este arranque de partido, señoras y señores, en vivo a través de Rey Deportivo. Cuando repasábamos la falta sobre el camiseta número 20, no, número 28. Hablamos de Adrián Pacheco. Y vendrá tiro libre en tres cuartos de terreno para el equipo del Bilserman. Bueno, el fútbol de Chumacero hará que a través de esas instancias Wisterman, por lo menos, en esa situación de peligro. Hay un tiro libre con pelota parada. Veremos a ver cómo resuelve esta situación. Atención porque vendrá tiro libre para el equipo del aviador en tres cuartos de cancha por el sector izquierdo. Y hace planta para pegarle el camiseta número 28, Adrián Pacheco con pierna surda. Mientras tanto, Vanegas en el fondo. Viene el servicio a segundo paro. Iban dos de cabeza por parte del Bilserman. Sin embargo, ninguno de los dos pudo rematar. Y viene saliendo desde el fondo Gonzalo Baca. Le presiona Chumacero, falta del ex del Puebla. Tiro libre para el equipo de San José. Cinco minutos y medio de la primera parte en el Félix Capriles de Cochabamba. Jorge Bilserman, cero. Gualberto Villarroel, San José, cero. Le mandamos un saludo a toda la gente conectada en Red Deportivo. Y quiero mandarle un saludo también al diario La República de Perú, que están tomando nuestra transmisión para toda la gente que está conectada. Así que un saludo para todos nuestros hermanos peruanos. Un abrazo grande y para todo el continente que nos sigue a través de Rey Deportivo. No cabe duda que la pasión por el deporte nos hermana. Así que es por ello que siempre digo que en Rey Deportivo tenemos lo mejor del deporte en nuestro idioma. Aunque cabe aclarar que este lema de lo mejor del deporte en nuestro idioma no es autoría de quien les habla. Es autoría y hay que darle créditos a su autor, a nuestro compañero Ulises Poblete, que fue el creador de este eslogan, que es el creador precisamente de Rey Deportivo, lo mejor del deporte, bueno, como eslogan, lo mejor del deporte en nuestro idioma. Lateral para San José. Viene el cabezazo de Chumacero. La pelota que sale para atrás la va buscando Machado, sin embargo, viene con la patada voladora. El camiseta número 2, Johnny Ramallo. Casi le arranca la cabeza a Ariel Nahuel Pan. Y ahí lateral y que corresponde al conjunto del Jorge Bilzerman. Y es que si iba el número 5, hablamos de Augusto Seismandi, que iba a despejar. Y si por poco le arranca la cabeza a Nahuel Pan. Sí, por poco le arranca la cabeza, ¿no? Por lo menos en las primeras acciones del partido. Así que una buena aproximación desde ese lado. Las casas de las apuestas, para que tengan un poquito más de noción, 1'44' paga a Welserman, valores iniciales, 4'20' el empate, 5'50' San José, más de 2'5'1'70, menos de 2'5'1'95. Ni Pancho, ni Johnny Rey Deportivo nos hacemos reposar con las apuestas presidas. Atención porque viene la contra, viene Machado en el callejón externo, viene con la diagonal detrás, intentaba conectar para Nahuel Pan. Sin embargo, venía en tuco Esparza por el costado izquierdo, interrumpe de buena manera Melgar. Y ya se forman las parejitas porque el baile está por comenzar. Tiro de esquina para el equipo del Bilzerman desde el sector izquierdo. 7'40' de la primera parte en la contra que venía moviendo Esparza, mandando el servicio desde el sector izquierdo y cortaba en el fondo Melgar. Hay córner para el equipo del aviador que viene buscando la apertura en el tanteador. Se prepara el tuco Esparza, viene el centro al corazón del área, caía un jugador del Bilzerman dentro del área, sin embargo el árbitro se hizo de la vista gorda y viene saliendo desde el fondo el equipo de San José. Tenemos 8 minutos de la primera parte a través del Rey Deportivo, 0'0 entre el aviador y el santo. Por ahora, bueno, marcha con un Wisterman que está atacando por el sector izquierdo del ataque hacia un San José, que la única disposición de peligro fue esa gran jugada de Sobrero sobre la liberación de espacios que hizo Sanguinetti, donde remató y bien contuvo Poveda, por lo menos la primera situación clara del visitante. Porque Wisterman tiene la pelota, transita el juego a su favor y piro por ahora no es profundo. Exactamente cuando viene el despeje por parte de Bruno Poveda, que saca el derechazo y gana de cabeza el número 5, Augusto Seymandi. La pelota que se abre sobre el lado izquierdo en la relación al ataque del equipo del San José, que vendrá a mover desde la derecha el número 24. Ya estaremos repasando a detalle quién es el número 24 en la planilla del equipo del Jorge Wisterman. Lo cierto es que viene Bruno Poveda, abriendo por el costado izquierdo para Machado. Viene saliendo desde atrás el conjunto del Jorge Wisterman. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Estamos en vivo a través del Rey Deportivo cuando viene el pelotazo a tres cuartos de cancha. La baja de cabeza, el camiseta número 14, Caleb García. Mientras tanto queda caído un jugador y el que llegaba a cerrar en la cobertura es Mario Cuellar, el número 32, que termina chocando de fea manera con Marvin Bejarano, el número 17. Así que será tiro libre para el Wisterman donde ya tenemos nueve minutos de la primera etapa a través del Rey Deportivo. Es que sí, lo ablandó feo, el número 32. Cuellar le llega con el cuerpo, pero la carga es por la espalda, aunque el árbitro dijo que no hubo falta. Más bien es servicio de manos para el equipo local. Tratará desde ese lado, seguir construyendo, mantiene presión, no es profundo Wisterman, recupera rápido San José. Bien, el equipo de San José intentaba salir jugando por la derecha con Percy Loza, sin embargo, el balón le había rebotado al árbitro, es por ello que se tiene que repetir, venía Loza, además, qué marca personal, marca pegajosa por parte del árbitro, que no lo dejó ni siquiera maniobrar y es por ello que se renuda con balón a tierra cuando ya tenemos 10 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Cuando viene el pelotazo desde el fondo por parte de Gonzalo Castillo, le queda el balón al medio para Jefferson Tavares y este abre por la izquierda con el tuco Esparza, viene el pelotazo desde el fondo por parte de Bejarano, la va peleando Esparza, viene el balón en tres cuartos de cancha, sin embargo se ve obligado a retroceder, sigue Esparza, juega hacia atrás con Bejarano, va solo en el medio el número 8 Machado, Machado que va con el cambio de juego hacia el sector derecho, el pase que llega al destino de Robson Dos Santos, va en tres cuartos de cancha, toca para Machado, cae cerca de la media luna, se levanta Machado, siempre Machado, la terminó perdiendo Machado. Cuando viene saliendo desde el fondo, el camiseta número 20 Loza y viene el pelotazo abierto hacia el sector derecho y viene Loza cruzando la línea divisoria, le va acompañando Sobrero y también Sanguinetti, viene la apertura por la derecha con Johnny Ramallo, va en tres cuartos de cancha, sigue Ramallo, ya le hizo la pasada por fuera a Loza, sigue Ramallo, viene ya con el cambio de frente, está habilitado Brian Sobrero, sin embargo cierra bien la defensa, ahora sí viene Sobrero en el callejón externo, Diagonel detrazada, el guardameta que no llega, viene el remonte, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sobrero! ¡Gol! ¡Gol de San José! ¡Brayan Sobrero! Cabiseta número 10, aprovecha una jugada sacada de la página 89 del manual del contrataje perfecto, en una jugada que nació con un balón a tierra, cuando el árbitro obstruyó a Percy Loza, viene la salida en velocidad por parte de Loza, dejó el balón botando como condujo en la apertura para Sanguinetti, y este mete la diagonal de la muerte hacia el punto penal, más bien, era el camiseta número 31, Hernán Rodríguez, el que le pone la asistencia, le pone medio gol, un bombón le termina poniendo a Sobrero, que con pierna zurda le reviente el arco a Poveda, ¡Clin! Caja y a cobrar, señoras y señores, 13 minutos de la primera parte, se abre el marcador en el Félix Capriles de Cochabamba, baldazo de agua fría para el aviador, Bilserman 0, San José 1, Maxi de Vita Lemus, el gol por parte de Brian Sobrero. La jugada fue fantástica, hay chequeo de VAR, y termina convalidando el gol, finalmente, está ganando 1 a 0 en 13 minutos, ¡Qué jugada tremenda! ¡Qué jugada tremenda! Dejando a Loza completamente, como el eje conductor de esta jugada tremenda, el balón para Rodríguez, el centro de la muerte, para que Sobrero, que lo había intentado hace minutitos, y ahora a los 13 rubrica la sensación de gol, con un remate completamente desguardecido del arquero de Jorge Wisterman para vencer a Poveda, 1 a 0, gana el conjunto de San José, y lo saca Oriente Petronero de la tabla, lo saca del segundo puesto por ahora. Así es, señoras y señores, mientras tanto, le queda el rebote, sale de frente Rodrigo Vanegas contra su palo izquierdo para quedarse con la pelota, y dice, tranquilos, aquí voy yo, y es que buscaba el cambio en diagonal, Robson dos Santos, sin embargo, Vanegas se queda con la pelota, saludamos a Lucas Mateo Cardoso, escalera a Ferran T, que dice, pero Oriente clasificará para dar más vergüenza a V.S., pregunta gol de quién, de San José precisamente, a Dani Lu, a Gilmari Machado, también a Juancito, a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo, no olviden dejar su like, y ya empezó a armarse el chat en esta transmisión, así que gracias también a José Ricardo Vega Baires, que dice, saludos a mi amigo Matthew, también a Meme y a Christopher, un saludo también a sus amigas que son de Santana, Lorenzo Rápalo, y a toda la gente que nos sigue acompañando, Gael Soto, a Juancito, y a la gente que nos acompaña a través de Rey Deportivo, tenemos 14, casi 15 en esta primera parte, el partido está 1 a 0 en favor de San José, pero ojo, ojo porque va a haber cambio forzado en el equipo, en el equipo visitante, mi estimado amigo Maxi, ingresa Wallace, el número 3. que no es William Wallace, así que sépanlo, no es William Wallace, no es el liberador de Escocia, si hay un cambio forzado, el número 3, es el que va a ingresar el señor Wallace, y vamos a ver quién se retira, el número 5 finalmente, Seymandy, Augusto Seymandy, cambio por lesión, no sigue más, le duele mucho a Seymandy, por eso ingresa Wallace en su lugar, cambio forzado, pese a estar ganando, quema una nave en la primera ventana del conjunto de San José. Totalmente, sí, sí, es muy cierto lo que recién comentas, mientras tanto, repasando la jugada del gol, estaba perfectamente habilitado, perfectamente, porque Percy Loza abre hacia la derecha con Hernán Rodríguez y ya conocemos el resto de la historia, así que por ahora el partido está en este momento 1 a 0, estamos en vivo a través de Rey Deportivo, muchísimas gracias por acompañarnos, mientras tanto la viene bajando por el costado izquierdo, el número 4, hablamos de Gonzalo Baca, el centro a segundo, Paul, lo alcanzó a cerrar de buena manera la defensa por conducto de Gonzalo Castillo y es que Brian Sobrero estaba listo para rematar de cabeza, sin embargo, se cruza perfectamente Castillo en zona baja y hay córner que se viene para el equipo de San José que será Javier Sanguinetti el encargado de la ejecución de pelota quieta desde el costado de la derecha, repasamos el centro largo de Baca y bien cortado por Echeverría. Bien cortado y lo tiene en un arco de San José más cómodo. Atención porque viene el servicio segundo, palo, viene el cabezoso por parte de Mario Cuellar el número 32, la pelota que pasó muy cerca, pero cerca del palo derecho de Bruno Poveda, ojo con San José, ojo con San José mi estimado amigo Maxi porque a lo mejor no tiene tanto tiempo la pelota como el Bilzerman, pero cada vez que llega lo hace con mucho peligro y en un momento más voy con usted porque ataca el equipo de San José, se quedó corto Hernán Rodríguez y sale jugando desde el fondo Echeverría que entrega para Machado que va en la mitad de la cancha tocando para el número 17 Bejarano viene con el cambio de frente para Adrián Pacheco que abre sobre el costado izquierdo para Chumacero que lo vemos en zona medular y ahora sí, ojo con San José porque ya cada vez que llega lo hace con mucha fiereza y con mucho peligro. De verdad, lo hace con mucha fiereza con mucho peligro y con mucha predisposición ahora de atacar con creces. Totalmente cuando queda caído un jugador del Jorge Bilserman también caía Wallace el recién ingresado mientras tanto viene saliendo desde atrás por el costado de la derecha el equipo del San José mientras tanto viene la apertura para Hernán Rodríguez la barrida en la mitad de la cancha es fallida y ya viene moviendo en el medio terreno Jonathan Felipe Machado el brasileño que juega hacia atrás con el número 22 Santi Echeverría deja en corto para Gonzalo Castillo abre hacia la derecha con el número 34 el Tuku el famoso Tuku Esparza mientras tanto viene nuevamente para Castillo alrededor del círculo central y este abre por la izquierda con Echeverría Echeverría que va con el trazo largo hacia la media luna gana de cabeza bien Wallace en la cobertura le queda el balón a Esparza de Esparza que va por el costado de la derecha va sobre tres cuartos se cancha se recarga hacia el medio le puede pegar atención con el Tuku le pegó mordido la pelota y es interesante lo que hizo en este momento Esparza porque él solito se fabrica la oportunidad porque recibe el balón en tres cuartos de cancha hace el recorrido hacia su izquierda se recarga el carril central en tres cuartos de terreno le pega con pierna zurda pero el remate se va demasiado abierto se hizo bien el espacio Esparza de ese momento y por él pasa la situación de peligro bajó la intensidad Wilstermann sintió el golpe del gol en 19 minutos lo tiene bastante controlado San José y viene el pelotazo tres cuartos de cancha le queda el rebote al camiseta número 4 Gonzalo Baca que quería jugar con Caleb García y el balón le queda a Poveda cuidado porque García le estaba bloqueando el despeje la baja de cabeza Nahuel Pan le queda el rebote para que llegue el número 2 Johnny Ramallo que va saliendo sobre el sector derecho y Ramallo va con el cambio de frente para Hernán Rodríguez que se va asociando en el medio con Víctor Melgar sin embargo este la pierde viene moviendo Nahuel Pan por el costado izquierdo intenta hacer la pared con Bejarano sin embargo la barrilla es oportunísima por parte de Ramallo tenemos casi 20 de esta primera parte a través del Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis y en el cambio de frente Nahuel Pan que recibe de espaldas quería jugar hacia atrás con el Tuco Esparza mientras tanto viene enganchando Chumacero que va por el costado izquierdo no se anima a pegarle entrega para Machado lo bajaron a Machado falta tiro libre para Bilzerman la falta la tuvo que cometer sí o sí Hernán Rodríguez y queda caído Johnny Ramallo el número 2 se duele bastante se lleva las manos a la cabeza lo cierto es que la falta es fuerte por parte del jugador del equipo del equipo del San José Hernán Rodríguez que le llega fuerte llega fuerte justamente al momento de que le quería pegar y es por ello que el árbitro que estaba más cerca que nadie dice falta sobre Machado sí falta sobre Machado y ahora tener un tiro libre de frente al arco para buscar la posibilidad del empate fue fuerte rozando la tarjeta amarilla a paso firme con pelota parada de ahí trabajará el local Wisterman en búsqueda del empate totalmente así que veremos qué es lo que sucede en esta ocasión de pelota quieta cuando ya se coloca frente al balón el número 37 Ariel Nahuelpan mientras tanto el árbitro ya colocó la marca del spray a donde a juicio de él deberá estar colocada la barrera ya tenemos 21 de la primera parte a través del Rey Deportivo 1 a 0 en el San José y ustedes lo están viviendo junto con nosotros a través de Rey Deportivo también se acerca a la conversa Alejandro Chumacero sin embargo decididamente se acerca Nahuelpan veremos si es que logra pegarle de larga distancia da la orden el árbitro va Nahuelpan que le pega de pierna zurda y en dos tiempos termina quedándose con la pelota Rodrigo Vanegas primero pone las manos ahuecando en el pecho para quitarle un poco la potencia del disparo de Nahuelpan y ya una vez en el suelo se abalanza contra la pelota y pasa el susto el equipo de San José excelente excelente respuesta del arquero porque buena la respuesta con el tema de los dos tiempos es muy pero muy inteligente lo que ha hecho el arquero de San José para evitar panegas lo que hubiera significado el empate no transitorio así es señoras y señores tenemos 227 personas en simultáneo acompañándonos a través de Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros saludamos a Joseph Alexander Áñez Solano vamos Bilserman también a Juancito también a Miguel Ángel Limachi Bravo dice por el momento San José pasa al segundo lugar y también Elio Alexander García Araca dice este Bilserman dice que no funciona bueno básicamente lo digo por respeto a sus a los a los simpatizantes del equipo del aviador cuando viene saliendo desde el fondo Echeverría que entrega para Castillo y este juega hacia el fondo con el guardameta Bruno Poveda que va a venir con su despeje de pierna surda trazo largo de Poveda hacia tres cuartos de cancha la baja de cabeza el número 25 Robson Dos Santos la gira Nahuel Pan abre por el costado izquierdo con Bejarano que se muestra en tres cuartos de cancha Bejarano tocando abriendo hacia el costado izquierdo sin embargo llega a cerrar de buena manera Ramallo que despeja y entrega para Hernán Rodríguez que toca de frente para el camiseta número 11 Javier Sanguinetti que negocia el servicio de manos lateral para el San José 23 minutos y medio de esta primera parte a través de Rey Deportivo saludamos a Calama que dice vamos Rojito también a Armando Anagua Uarachi que deja su mensaje también a Juancito dice en el torneo clausura les va a ir mejor mientras tanto recupera en la mitad de la cancha el equipo de San José viene la apertura para Rodríguez que viene por el costado de la derecha le dio frío en la dividida porque ya estaba Gonzalo Castillo el uruguayo el número 5 para la barrida sin embargo el árbitro dice que es balón para el equipo para el equipo del Santo y es que venía Persilosa desde la derecha tendrá la posibilidad de pelota quieta en la reposición de manos por conducto de Johnny Ramallo el número 2 el equipo de San José estamos en casi 25 de esta primera parte a través de Rey Deportivo muchísimas gracias a la gente que nos acompaña viene moviendo desde la derecha el conjunto de San José sin embargo la pierde con Machado Machado que juega le pega de puntín pero no de manera convencida Adrián Pacheco y es por ello que Ramallo se hace con la pelota toca de frente para Wallace y abre nuevamente hacia el sector derecho con Hernán Rodríguez le queda el balón viene el taquito de Rodríguez para que distribuya Melgar hacia el fondo con el camiseta número 3 Wallace viene tocando de frente en la proyección desde el costado izquierdo cambio de juego para Loza Loza que va corriendo se puede animar a pegarle y viene Loza en tres cuartos de cacha le cierra bien en la cobertura Bejarano viene hacia atrás con Ramallo entrega para Loza otra vez le acompaña Rodríguez sin embargo Loza prefiere hacer el recorrido le va a pegar Loza a las manos de Poveda que inclina el cuerpo hacia el frente y con las manos por delante se queda con la pelota se han cumplido ya 25 de la primera parte en Cochabamba Bilserman 0 San José 1 como obrero va San José construyendo una buena Loza directamente y se pone bastante firme defiende el resultado con un accidente y lo consigue bien a base de perseverancia y fuerza bajó un poco la intensidad resiste los vaivenes de un Wisterman que con pelota parada al menos con un tiro libre en el caso de Nahuan Pérez la doble respuesta que ha tenido Vanegas fue la máxima situación de peligro que tuvo el aviador que le falta un poco de nafta premium para poder sobrevolar por aguas misteriosas para dejarle sobrevolar por aguas misteriosas bueno le hace falta un poco de bueno acá en México le llamamos turbosina le hace falta turbosina que es un combustible especial utilizado para los aviones cuando queda caído un jugador de San José ojo ojo porque es un jugador de San José el que queda caído ya ingresa el cuerpo de Camilleros y digo ojo porque ya realizó un cambio obligado el equipo por forza cierro esto porque me la dejó picando mientras no sobrevuele con el avión de Krusty que se estrella contra una contra una montaña Jorge Wisterman bueno puede evitar eso tranquilamente si no se va a transformar en aerolinas payasos directamente bueno queda completamente lesionado vamos a ver que va a pasar porque ya hizo un cambio por lesión ya hizo un cambio por lesión si la verdad es que es una situación bastante complicado saludamos a Roger Luis Chevalier Irao Iraola que dice vamos mi santo que se puede todo el apoyo desde La Paz así que un abrazo grande para toda la gente en Bolivia y a todo el continente que nos sigue a través de Rey Deportivo en esta transmisión cuando viene el cambio de frente la distribuye el camiseta número 9 Tabárez la tiene en el fondo Banegas que se abalanza contra el balón que pone calma mientras tanto es que es interesante la jugada porque venía el toque de frente por parte de Machado la pican a Huelpán para que vaya entrando por el costado izquierdo Tabárez sin embargo este no le pudo pegar y es por ello que Rodrigo Banegas logra quedarse con la pelota exacto 27 minutos gana bien San José gana bien gana tranquilo gana pensante gana con buenas situaciones con un sanguinete que empezó a mostrarle Sobrero en el camino de las llegadas que después tuvo su premio con el gol y marcó con un cuellar el corner un cabezazo que pasó muy cerca que después respondió a Esparza bastante lejos y una buen pan que lo hizo a través de un tiro libre contiene bien en dos tiempos Banegas nada más el partido después con dominio territorial y con posición como esta atención porque venía el cambio de frente de Sobrero para Sanguinetti no pudo hacer el control porque la bajó Sanguinetti si se acomodaba quedaba mano a mano contra Poveda pero fue un pelotazo con mucho sentido por parte de Sobrero el autor del gol y viene Chumacero por el costado izquierdo iba a toda velocidad pero él decide frenar porque iba prácticamente en soledad juega hacia atrás con Machado y este abre por el costado izquierdo para el número 17 Bejarano que entrega nuevamente para Chumacero Chumacero que va cerca de la banda izquierda viene pisando el esférico en el último tercio de la cancha retrocede con Bejarano que va con el centro el balón al área del centro a segundo palo viene Dos Santos con la diagonal de la muerte le queda el balón a Banegas en una buena incursión como la trabajó el equipo de Bilsterberg primero con la incursión de Chumacero en tres cuartos de cancha retroceso para Bejarano servicio a segundo palo y el número 25 Robson Dos Santos el brasileño llegando a línea de fondo para meter la diagonal de trazada pero la lectura de Banegas estuvo excelente contra el palo izquierdo bien atendiéndole el pase que fue recibiendo y ataca San José mira que solo atención porque se equivocó de manera grosera Pacheco se puede venir el primero el primero no el segundo quiero decir y fue el primer error grosero por parte del equipo del Bilsterberg como fue a regalar la pelota en la salida Pacheco le abre la posibilidad al camiseta número 14 Caleb García llegando al borde del área metiendo el servicio y Echeverría manda el córner para el equipo del Santo que vendrá desde el costado izquierdo en la posibilidad del tiro de esquina saludamos a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo 29 minutos atención porque viene el centro al corazón del área la bajada de cabeza de Gonzalo Castillo viene Machado que la peina toca de frente y viene atacando a toda velocidad del camiseta número 34 el Tuco Esparza que va cerca de la banda izquierda ante la presión de Rodríguez centro de Chumacero bien bloqueado por Ramallo en la controla Sanguinetti que prefiere jugar hacia atrás con Gonzalo Baca tocando para Sanguinetti devolución para Baca tocando en corto el equipo de San José media hora de partido en Cochabamba y el equipo del aviador está perdiendo vuelo y por ahora está cayendo 1 a 0 frente a San José y viene rápidamente Gonzalo Baca hace el recorte filtra para Sanguinetti está habilitado se puede ver el segundo viene Sanguinetti ¡Booool! ¡Oopsay! ¡Oopsay! ¡No vale! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! ¡Por favor! Pero era una jugada esta es si no no si no me falla la memoria de la página 134 del manual del contraataque perfecto balón filtrado por el costado izquierdo la tienen que revisar en el bar la tienen que revisar en el bar porque me da la sensación de que quien habilita es Bejarano me da la sensación que está habilitado Bejarano y es una lástima yo pensé que era la página 269 bueno se ve que todavía no llegué a esa ¿no? la están la están la están revisando a ver si está válida la jugada porque a mí me da la sensación que está habilitado a mí también a ver qué dice ahí se toma la oreja el árbitro está recibiendo las órdenes en este momento están ahí tratando de ver si esto está válido o no se toman brazos en jarra buscando aire debe hacer mucho calor debe hacer mucho calor allá en San José para que transpilen mucho los jugadores ahí están revisando la hinchada obviamente de San José la expectativa si esto termina en gol vamos en 31 minutos siguen la revisión de VAR están tomándose un poquito bueno mirándose entre ellos a ver se toma la mano a la oreja se toma la mano a la oreja mira para todos lados el árbitro de camisa rosa mientras están los tirantes ahí de la hinchada de Wisterman buscando la decisión final en esa jugada que terminará sancionando si va a ser o no gol del equipo de San José porque Sanguinete se iba camino al gol recibió un pase para mí para nosotros estaba perfectamente habilitado tanto para Pancho como para mí ahí se está acomodando el intercomunicador el técnico de San José habla con algún jugador para tratar digamos de reunir al equipo encontrando algún tipo de falencias sigue la espera 32 minutos hay una reunión de consorcio ahí obviamente y cuando hay una reunión de consorcio Pancho es pague las expensas pague las expensas y déjense de bromar todos así que pague las expensas bueno siguen ahí buscando respuesta ¿no? desde el VAR la gente ¿por qué lo resuelven rápido esto? esto se tiene que resolver rápido el semiautomático lo resolvía muy rápido en Qatar 30 segundos por lo menos te demoraba el árbitro con la mano es que sabe que les hace falta el Televima a estos muchachos el Televima es lo mejor de la vida lo mejor de la vida el mejor invento del mundo mundial así televisar te lo digo minuto 33 sigue avanzando San José gana 1 a 0 estamos viendo ese gol de Sanguinetti por una posición adelantada el árbitro mira ahí está la señal ahí está la señal a ver cuando parte el pase ¿está habilitado o no está habilitado el muchacho? está habilitado y está y está en upside es que es que sabe que el ángulo de la cámara no ayuda tampoco porque la trayectoria está en diagonal no está perfecto no está en línea recta lo cual lo cual la toma no nos no nos clarifica verdaderamente y si esa toma la tienen en el bar por eso es que se están tardando en decidir y porque no hay otra toma confiable debería existir una cámara que vaya siguiendo al jugador y vaya de una punta a la otra entonces esa cámara va a estar determinando digamos cuestiones más claras que posiciones que son incómodas como la que estamos viendo y que son difíciles para el bar trazar las líneas y realmente termina siendo upside o no así que están ahí este chequeando chequeando lo que tiene que ver con el tema del bar ya pasaron cuatro minutos ya pasaron cuatro ya pasaron cuatro minutos y no se pueden poner de acuerdo para para poder definir si es gol o no y es que muy claramente si no si no tienes claro que está habilitado o no tienes que dar el fuera de juego y punto mientras tanto la está revisando y está dando gol 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 de San José Javier Sangretti camiseta número once aprovechando una jugada sacada del manual del contraataque perfecto como le puso el balón filtrado Caleb García por el costado izquierdo estaba perfecta y fue Sobrero fue Sobrero el que le pone el pase se entrega completamente Adrián Pacheco el número 28 falla en la barrida y dice y dice Sangretti y dice Sangretti bueno pues estoy mano a mano se la coloco pegada al palo derecho el balón va para adentro ¡clin! caja y a cobrar señoras y señores 35 de la primera etapa en el Félix Capriles de Cochadamba es un silencio seculcral el que se vive en la casa del aviador Bilster Mancero San José 2 el gol lo hizo Sangretti exacto y a ver esto del bar para mí sirve para tomar un café calentar la pava eléctrica ¿viste? me pongo el café con saquito y directamente porque yo vengo escucho el gol de usted y por lo menos a mí me dio cuenta de que terminó siendo gol una jugada de bar que marca un pase fenomenal para Sangretti se va a caminar el gol corrió la zanahoria la fue corriendo directamente la alcanzó y tuvo su premio San José el aviador que está con problemas en la turbina directamente o va a su aterrizaje forzoso para ajustar un poco y después sobrevolar para buscar ahí está la línea claro el que habilitaba era ese muchachito que estaba en el círculo central ahí está la línea del bar ¿eh? Echeverría es el que habilita el número 22 bueno esa es la esa es la línea del bar con la escuadra trazaron bien las líneas y termina haciendo gol de San José con la escuadra con la regla técnico que el compás ¿no? Más o menos ¿no? Me recordó me recordó las clases de dibujo técnico de la preparatoria cuando viene el despeje desde el fondo por parte de Vanegas tenemos 37 minutos el partido está 2 a 0 se los dijimos ¿eh? no digan que no les avisamos les dijimos ojo con San José ojo con San José ¿por qué? porque Biltzerman está dejando jugadores muy a merced están dejando está está teniendo un regreso muy lento de los centrales del equipo de Biltzerman y ante la lentitud de los centrales y la rapidez de los toques y el espacio largo le están doliendo en demasía al aviador cuando viene Chumas Tiger recibiendo en el carril central viene Chumasero entregando hacia el sector derecho para que entregue Robson Dos Santos en tres cuartos de cancha saca el centro la baja de pecho no vuelpan se viene el descuento que tapó de Vanegas espectacular lo de Vanegas como leyó la jugada en el mano a mano era el gol del descuento para el rojo venía entrando en la frontal Nahuel Pan en un centro tremendo por parte de Robson Dos Santos como la bajó de pecho quedó mano a mano se acomodó disparó pero no contaba con la astucia de Rodrigo Vanegas que termina tapando una jugada verdaderamente monumental una gran jugada tuvo el descuento tuvo el descuento por un Nahuel Pan que le faltó un poquito más de sal ese pan para poder saborearlo atención porque viene Bejarano va al centro remate de Palomita el balón que se termina yendo desviado señoras y señores llegó a línea de fondo Chumas Tiger mandando el servicio a primer palo para que intentara rematar Tavares y se cruzó Gonzalo Vaca en zona defensiva hay corner para el equipo de Bilzerman que está herido en su orgullo está herido en su amor propio se prepara el Tuco Esparza para mandar el centro desde el costado izquierdo da la orden Guildo Quinta para autorizar el cobro del tiro de esquina atentos todos porque vendrá el servicio desde el costado izquierdo valor al punto penal viene el cabezoso por parte de Machado a las manos de Vanegas se queda con el valor el guardameta de San José que ya es factor en el partido Maxi un centro con roca hacia afuera y recuerde Pancho que los centros con roca hacia afuera hacia el punto penal son garantía de gol acá casi Vanega le falta un poquito de profundidad Machado con el cabezazo contiene bien Manega que se está transformando para mí en el juego rey del partido totalmente y bueno aunque también yo ya estoy viendo por ejemplo a mí en lo personal me está gustando mucho lo de Sobrero haciendo el gol y convirtiéndose en el asistidor del segundo tanto cuando viene la barrida por parte del camiseta número 28 Adrián Pacheco que a base de Pundonor negocia el tiro de esquina y vendrá la posibilidad desde el sector derecho para Bilzerman que buscará descontar tan rápido como le sea posible 40 minutos de la primera parte en el Félix Capriles de Cochabamba el partido está 2 a 0 para San José y en el centro primer palo termina rechazando como puede y a donde puede Gonzalo Baca y agárrense todos porque viene Losa por todo el carril derecho cruzó la línea divisoria sigue Losa va en 3 cuartos se cancha se quitó a Chumas Tiger sigue Losa intenta abrir para Sanguinetti le faltó el último toque a Losa le faltó el último toque a Losa un poquitito le faltó le faltó un poquitito y ese poquitito lo puso Gonzalo Castillo que queda caído en el terreno de juego en una muy buena acción de contra que generó el equipo de San José y atención porque Wilsermann a esta hora está para el cachetazo sí, sí, sí ya me parece que el avión le falta un poquito más de precisión está volando con un avión de papel directamente Jorge Wilsermann y tiene que aterrizar urgente porque insisto no sabe los pilotos están completamente locos no reciben información de la torre de control la torre de control está completamente perdida y les están indicando que tiene que ir para la derecha y están yendo para la izquierda así que Jorge Wilsermann está con el avión necesita parar un poco la máquina porque si no se van a estrellar contra la muralla un saludo para banda Unión Pagador que gritó el gol también a Rafael Aliaga dice se viene la crisis en Tristerman así que bueno ese juego de palabras ese juego de palabras bastante ingenioso Eddie Franz Quispe Álvarez que gritó el gol también a José Fabio Cotrín Arenas Juancito Rafael Aliaga a Nicolás Vargas también a Raúl Colquehuanca que dice si gana Gualberto Villarroel el domingo lleno total en Oruro para recibir a Bolívar ah bueno pues ahí está y Juancito dice vamos que se puede remontar tienen a Chumas Tiger en el campo a John Iker Delgado dice jajaja equipos malos no hay nivel en Bolivia también a Douglas Silva que dice juez ladrón o sea le está o sea me parece me parece que es de la onda de Alberto es de la onda de Alberto Raimundi que dice la verni ladrón la verni ladrón demasiado fuerte demasiado fuerte ¿no? me parece ya para porque es que es una jugada muy fina y el concepto que iba yo a comentar ya volviendo un poco a la seriedad es que cuando no tienes una toma bueno siendo árbitros del VAR y no tienes una toma tan clara como para poder revisar una jugada es que los goles sí o sí se tienen que revisar ahí no hay forma pero si no tienes una toma que te dé elementos como para conservar la decisión o para revertirla pues simplemente déjala como está y no te metas en problemas porque más o menos se van a agregar de mínimo de 4 a 6 minutos de como está la cosa porque ya tenemos 43 y San José gana 2 a 0 lateral para la visita cuando viene moviendo el camiseta número 11 Sanguinetti que toca para Vaca sin embargo se le escapaba la pelota ahí lateral para Bilserman ya estamos cerca del final de la primera parte estamos cerrando la fecha número 7 del fútbol boliviano a través del Rey Deportivo cuando ya la tiene Chumas Tiger que va saliendo desde el fondo tocando de frente para Machado Machado que recibe detrás de la rotonda cambiando de sentido para Bejarano que va detrás de la línea que divide todo lo que fue de lo que será mientras tanto viene Bejarano jugando hacia el medio con Machado cambio de frente para Chumasero que recibe y prefiere devolver hacia Machado que desde la rotonda distribuye hacia la derecha donde se proyecta el Tupo Esparza juega hacia atrás con Castillo y entrega rápidamente para Machado mucho toqueteo por parte del equipo de Bilserman pero le falta un poco más de precisión distribuye Echeverría entregando para Bejarano sin embargo la pierde contra Ramallo cambio de frente de Wallace le queda el balón en la salida al equipo de San José sin embargo se equivoca Ramallo y viene la falta esta tendría que ser de amarilla esta tendría que ser de amarilla por parte de Melgar porque llega tarde sin posibilidad de jugar la pelota termina llevándose puesto al número 17 Bejarano lo trompica con pierna derecha y el balón es para el equipo del Bilserman que tendrá tiro libre en tres cuartos de cancha por el costado izquierdo bueno marca la impotencia también del conjunto de San José innecesaria porque lo tenía controlado gana bien el partido de José lo gana poniéndolo nervioso con la pelota parada quiere seguir atención porque viene el tiro libre portante de Tuco Esparza viene el centro cabezoso la pelota que se abre contra el palo derecho el que fue directamente a rematar es el camiseta número 17 Bejarano tras el servicio de Esparza un balón importantísimo al hueco gana fue Echeverría finalmente el número 22 Santi Echeverría que remató en la frontal del área le faltó un poquito de dirección ese cabezazo pero ojo ojo porque ya también vemos que el equipo de San José ya empieza como que a flaquear un poco y no le puedes dar espacio a ese tipo de no puedes otorgar ese tipo de concesiones y fíjate que las últimas cuatro ocasiones que tuvo Wisterman después del gol llegaron por intermedio de centros el tapadón de la buen pan que lo hizo bien Vanega después el centro de Dejarano el cabezazo de Chuma Steiger Vaca se cruza para mandar al córner un centro también de tiro de esquina con roca hacia afuera donde Machado cabecea y este tiro libre de Esparza que cabecea Echeverría con la pelota parada quiere estar ahí en complicaciones el Wisterman para volver otra vez a sobrevolar en sentidos positivos Manfredo Pablo López Molina dice poveda promesa eterna Marcelo Poma que dice solo necesita un empate contra Bolívar y acá nos hace la aclaración Manfredo Pablo López Molina que es Gualberto Villarruel no San José acá simplemente lo hago porque es muy largo el nombre de Gualberto Villarruel San José y para efectos prácticos y como es más corto por eso es que lo mencionamos como San José pero entendemos que el nombre completo de este club es Club Deportivo Gualberto Villarruel San José mientras tanto la viene cubriendo el conjunto del Wisterman por el costado izquierdo centro de Tabárez la termina cortando el camiseta número 3 Walla sin embargo iba Chumas Tiger a la altura del punto penal chocaron entre ambos sin embargo el árbitro dejó seguir en la jugada mientras tanto viene saliendo desde atrás el equipo de Wisterman el cambio para Chumas Tiger que aparece sobre el sector derecho trata de darse la vuelta Chumas Tiger que mete el centro la baja de cabeza Tabárez Banagüel Pan no pudo definir porque cerró de manera correcta en el fondo el camiseta número 3 Wallas que no lo deja ni a sol ni a sombra Banagüel Pan ya tenemos 47 de esta primera parte en este primer tiempo nunca nos dijeron cuánto más se iba a agregar de hecho ya se está inflando el túnel ya se está inflando el túnel que conduce hacia los vestuarios una cosa muy insólita no termina porque ya se está inflando la manga es increíble esto esto jamás lo había visto es tremendo bueno pues ahí está entonces esta situación mientras tanto viene la catapulta por parte de Dos Santos sin embargo la gana de cabeza Gonzalo Vaca cuando viene el despeje desde el fondo la pelota que queda botando mientras tanto revienta Echeverría la peina Machado sale el guardameta Tabanegas con espíritu suicida a reventar con pierna derecha de la baja de cabeza el número 5 Gonzalo Castillo le queda el rebote a Hernán Rodríguez que va con el cambio de frente para Ramallo el balón que se va abierto para cualquier lado gracias a toda la gente saludamos a Juancito a Dani Lu también a Jaime Quiroga también a VS a Michelle P21 mientras tanto hay tarjeta amarilla para el número 31 Hernán Rodríguez que termina cometiendo la falta y vendrá tiro libre para Wilsermann y le va a pegar el tupo a Esparza perdió el control San José la amarilla que se la gana el número 31 bien clavada la amarilla Esparza que se venía directamente con la lanza siendo los 300 que quieren buscar por lo menos vencer al ejército espartano de esta manera Jorge Wilsermann otra vez con la pelota parada como lo hizo gran parte sobre todo en la parte final del primer tiempo el árbitro que lo junta y que vayan para allá otra vez la reunión del consorcio otra vez pague las expensas pague las expensas y déjense de bromar pague la renta decía el señor Barriga le decía a don Ramón y es que y de salir a Chilindrina es que dice mi papá que no está bueno hay tiro libre para el conjunto del Jorge Wilsermann le va a pegar el tuco Esparza en tres cuartos de cancha desde el costado izquierdo viene el centro el cabezazo defensivo por parte de Ramallo despeja desde el fondo Hernán Rodríguez tenemos 49 de la primera parte en el Félix Capriles de Cochabamba pelotazo de Poveda viene entrando por derecha le dio frío a la hora de querer pegarle Tabárez revienta desde el fondo Gonzalo Vaca intenta hacer el sombrerito el número el número 17 Bejarano aunque la perdió con facilidad con Melgar viene la barrida fuerte por parte del camiseta número 17 precisamente Bejarano sin embargo el que recupera es Chumas Tiger y abre para Esparza y se viene el Tucu va por el costado izquierdo sigue Esparza va sacando el centro balón a segundo palo para Nahuel Pan se dejó caer Nahuel Pan el balón pasó de largo queda caído Nahuel Pan que hace el rictus de dolor habrá que ver si es que si es que le pegaron realmente a Nahuel Pan porque yo lo conozco porque acá estuvo en el fútbol mexicano y Nahuel Pan tiene fama de teatrero así que vamos a ver si es que si es que se produjo la falta porque ganó la posición justamente el tuco esparzamente del centro no no sé se cayó de nada se cayó de nada Nahuel Pan se dejó caer si se dejó caer bueno el Oscar para lo que viene los Oscars puede ser para el argentino porque no no creo que para los Oscars más bien me parece para los Golden Rossi eso Golden Rossi si que son los que son los peores Oscars la antítesis del Oscar para acabar pronto la manga está esperando que se termine el partido ya se ha adicionado un 6 lo más curioso es que hay otra manga inflada atrás de uno de los arcos es muy bizarro esto pero bueno pero pero eso sirve sobre todo para resguardar también en el Guatemala Hemos de Puebla hay de esos túneles inflables para resguardar porque nunca faltará aquel que le gusta hacer como dicen en Sudamérica hacer quilombo aventar cosas a la cancha y al final pues pues para resguardar seguridad de árbitros y jugadores cuando en este momento el señor Guildo Quenta el árbitro del partido dice vámonos a descansar ha terminado la primera parte en el Félix Capriles de Cochabamba un silencio que apenas sin logra percibirse en la cancha del Jorge Bilserman señoras y señores con goles de Brian Sobrero y Javier Sanguinetti el equipo del Walberto Villarroel San José se impone como visitante 2 a 0 ante el Jorge Bilserman en el cerrojazo de la séptima fecha de el torneo Apertura 2024 del fútbol boliviano mientras tanto los vamos a dejar con el análisis la lectura y el comentario en el entretiempo en la voz de Maxi de Vitalemus para Rey Deportivo de este partido que está 2 a 0 en favor del Santo un partido insisto que Jorge Bilserman va a tener que trabajar mucho esta parada técnica que tendrá el aviador al menos que le sirva un poco para ajustar un poco los aviones que están completamente vencidos y que no usen frenos marca patito porque si no realmente te digo se van a ir a estrolar con la montaña como croquis payaso directamente si esta es la manera de jugar que tiene el aviador va a tener que no el monoriel o el monoriel claro es que el monoriel tiene un motor lleno de zarigüeyes si y a la grande le puse cuca así es el chiste este no es el monoriel este es el avión el avión donde todos se suben y donde Jorge Bilserman el avión el avión el avión como decía el chavo del 8 el avión o ya vino el platillo volador que decía también llegó el platillo el avión era de una serie la isla de la fantasía la isla de la fantasía exactamente que linda serie la isla de la fantasía que linda que tiempos aquellos somos porque Pancho yo soy 43 Pancho usted tiene 30 o 40 ya cuanto tiene bueno pues voy a voy a actualmente tengo 41 voy para 42 es de la misma época estamos igual categoría categoría 82 debe ser Pancho yo te digo 81 pero 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 sabe que para no interrumpirlo más de nuestro modelo ya no hay refacciones somos modelos únicos sí igual que ese tranquilo porque somos 41 y 42 del primer tiempo nos falta el complemento dice que llegamos a los 90 años uno para vivir o uno más pero bueno vamos a ver si llegamos a los 90 con tiempo de descuento y que se adicione con bar si son 7 minutos llegamos a los 100 y estamos todos felices bueno como arrancamos este resumen chiquitito maravilloso estupendo lo que ha hecho San José el equipo santo fue mucho más en líneas generales que el aviador que se acordó tarde y que en las últimas ocasiones el aviador llegó llegó con la lengua afuera pero llegó al fin esto arranca muy tempranamente con una gran cortina que hace Sanguinetti y hablo de Sanguinetti porque va a ser uno de los hombres destacados dentro de las jugadas a narrar en este resumen porque liberó las acciones para que empezara Soverell a tomar un poco en cuenta de que de él podía pasar las pelotas y sobrellevarla de la manera como lo hizo dejó en el camino a varios jugadores en la medialuna del área encontró un remate y Poveda empezaba a tener un poquito de protagonismo a la hora de atrapar las pelotas así se marcaba un poco la llegada de San José el equipo que llegó a estar en jaque ponerlo en jaque a River en la Copa de Libertadores de América en su momento allá por el 2015 como lo hemos mencionado en la previa en el minuto 13 llega el primer gol de San José por intermedio del Sobrero ahora lo que hace Losa fue tremendo porque dejó el balón para Rodríguez Rodríguez se fue con raya de fondo tiró el centro para Sobrero y lo fusiló directamente al arquero de Wisterman a Poveda para dejar bien en claro que desde ese lado San José podía construir aprovechándose la banda derecha lo fue arrincorando como un boxeador que fue con un cortito dejándolo bien drogui y después tiró un trozo de izquierda para dejarlo completamente deambulando caminando como cuando Maravilla peleaba con Chávez con el hijo de Chávez y estaba tambaleándose había hecho una pelea fantástica Maravilla desde el primer round hasta el último en el último Chávez se recuperó sacó las energías que tenía que sacar le pegó tres manos y casi pierde la pelea de una manera realmente increíble bueno así estaba tambaleándose porque Wisterman porque el golpe fue tremendo y de ahí le costó tener que sobreponerse fíjate que la presión que ejerció San José después tuvo sus resultados porque Mario Cuellar cabecea en un córner el centro con rosca hacia afuera son garantía de gol y acá cabecea y casi casi anota el segundo gol del partido quería respuesta Jorge Wisterman y necesitaba de inmediato tenía la ventana rota y la salida de emergencia no se podía abrir porque estaba sobrevolando si se sobrevolaba el avión caía directamente y Esparza por lo menos empezaba a tejer un poco la mejoría en la estabilidad de la presión la presión se daba porque había una fuga de aire y se escaseaba el aire saltaban completamente distinto las zancadas el conjunto de Wisterman y claro necesitaba por lo menos mejorar un poco la estabilidad la estabilidad en la presión el avión se estabilizó Esparza remató se hace con un espacio para rematar de media distancia muy lejos a partir de ese momento empezaba a tomar un poco más la recuperación el equipo de San José que después lo tuvo por intermedio de Nahuen Pan y Pancho lo había dicho que ya lo conoce estando en el fútbol de México que algunas cuestiones que quizás no simpatizan como cuando Kiko le dice no me simpatiza bueno acá le decimos también nosotros Nahuen Pan empezaba a tomar un poco el protagonismo del partido y con un tiro libre que sacó el gran remate fue tremendo para Wisterman contiene en dos tiempos Venegas otra aproximación en recuperación de un Wisterman llegó dos veces pero tuvo que soportar el gol de Sanguinetti y acá hablamos de Sobrero Pancho ya empieza a dar figuras ¿sí? y yo creo que de a poquito lo pudo acompañar vamos a ver en el segundo tiempo si esto confirma mucho más porque la gran actuación de Sobrero y este pase que le da Sanguinetti termina siendo habilitado tardaron como siete minutos en revisar una línea directamente la línea la trazaron con la escuadra mágica terminó siendo jugada habilitada el gol de Sanguinetti marca ante la definición de Poveda marca el gol el segundo gol del conjunto de San José y así ganaba dos a cero y fíjate que después de ahí la cosa cambió y cambió trepitosamente no sé qué le pasa a San José se le acabó la gasta se le acabó la batería andás a ver qué le pasó a San José lo que sí te puedo decir que hubo de aquí al final del partido algunas situaciones que también marcaron un poco la leve recuperación que tuvo el avión y que menos mal que está en una parada técnica y hay que ver porque si tiene a los ingenieros que le ponen insisto freno marca patito el avión no va a tener despegue y hasta se puede estrellar si uno logra un despegue realmente esforpito tapadón de Vanega ante el mano a mano de la huelpan centro de los santos la bajó de pecho la asistencia de Vanega fue realmente muy buena le detuvo el gol del empate de ese lado el conjunto de Wisterman que además lo tuvo también con un centro de Bejarano Chumas Tiger o Chumas Cero llámalo como quieras yo lo llamo Chumas Tiger que tiene menos de Chumas Tiger que insisto este que el señor Spielberg ¿no? porque vos tenés al señor Spielberg y el señor Spielberg igual a mí me cae bien el señor Spielberg no sé por qué pero me cae mucho más el equivalente mexicano que el señor Steven Spielberg es el mejor realmente yo lo ganaré el soborné a todo Hollywood ¿no? así decía el señor Burns más o menos bueno Chumas Tiger remató Vaca se cruzó para mandarle al corno una muy buena llegada tuvo el conjunto de Wisterman en esta y después obviamente los centros con Roca hacia afuera que son garantía de gol provocó que Machado cabeceara y Venega contenga bien ese remate de cabeza para otra aproximación después el cierre del partido lo tuvo Esparza con un tiro libre el cabecazo de Chavarría tuvo otra oportunidad de gol Jorge Wisterman y ahí cerramos el partido ¿por qué lo gana San José? porque fue astuto porque es astuto porque todavía no terminó porque es astuto porque es inteligente porque golpeó en el momento justo y porque tiene también mucha, mucha anticipación de jugada sabiduría absoluta San José el Vélez de Oluro el Vélez boliviano llámalo como quieras que le gana al aviador por 2 a 0 en esta fecha del fútbol boliviano relata Pancho Cruz para Red Deportivo ya estaremos con Panchito ya estaremos con Panchito obviamente que nos va a dar su apreciación respecto a este partido y los primeros 45 minutos donde realmente te digo lo está ganando bien lo gana bien lo gana con mucha pasión lo gana con mucha fuerza vamos a repasar un poquito los mensajes Jaime Quiroga dice paguen sus deudas Cerdinio mandá saludos saludito para Cerdinio Juancito pero tienen miedo los dirigentes que les pague están hablando ahí Chumacero el Schoensteiger boliviano tiene guerra ese colorado dice Michelle 21 Jaime Quiroga si ese equipo de San José llaman a la fin para que tanta gente cobre sus deudas bueno muchísima gente Panchito lo voy hablando estamos hablando estamos hablando acerca del gran nivel que ha tenido el conjunto de San José y de Chumacero o Chumasteiger o sea si usted lo quiere comparar a mí me cae mucho más mejor el señor Spielberg que el señor Spielberg ¿no? el equivalente mexicano es lo mejor que tuvo la vida es el mejor director de la historia del mundo aguante señor Spielberg viejo Exactamente mientras tanto vamos con la radiografía numérica exclusiva de Rey Deportivo no acepten imitaciones porque es interesante lo que ya repasando un poco los conceptos de este entretiempo Bilser mantuvo dos remates por cuatro del Gualberto Villarroel en remates al arco uno del local por tres de la visita en porcentaje de posesión aquí debe haber algún error aquí es un 62 contra un 38 porque aquí es 62 y 41 las sumas no dan entonces es 62 y 38 la mayor parte de la posesión la tuvo el equipo de Bilser en pases completos 129 por parte del equipo del aviador por 55 del santo en precisión de pases 80% para el equipo de Ramondino mientras tanto 70% para el equipo de Carlet en faltas muy poca realmente cuatro en total uno del local por tres de la visita no tuvimos amonestados ni expulsados ni fueras de juego y en tiros de esquina apenas dos uno por cada lado es lo que nos ha dejado la radiografía numérica exclusiva de Rey Deportivo no acepten imitaciones así que estamos en este entretiempo que bueno es que me está marcando algunas inconsistencias pero es justamente la información que nos traslada a este partido sobre todo la inconsistencia del porcentaje de posesión imagínese 62 y 41 dan 103 entonces no no creo que sea eso pero lo cierto es que lo vamos a decir hasta el cansancio repitan después de mí el fútbol no se gana con posesión de pelota ¿por qué? porque el Bilzerman ha tenido más tiempo el balón pero no ha sabido qué hacer con él y ahí está la clave del partido y además veníamos resaltando dos nombres fundamentales en el bueno son tres hasta este momento del equipo del Gualberto Villarroel San José uno de ellos es Rodrigo Vanegas su arquero el que ha salvado de manera clara al menos en tres ocasiones y dos de ellas a Nahuel Pan otra otra más que y otro otro jugador importantísimo Brian Sobrero que tiene todos los boletos comprados para poder ser el jugador rey del partido ¿por qué? porque marcó gol y dio pase para otro que ejecutó la tercera persona a la que voy a hacer mención en ese partido el señor Javier Sanguinetti que ha marcado la diferencia y sobre todo el único que corre bueno los únicos que les he visto voluntad en el equipo de Bilzerman salvo su mejor opinión son dos Chumas Tiger y Nahuel Pan el resto podríamos destacar podríamos salvar un poco la papeleta de Machado pero son pero son de los que de los que más de los que más voluntad han mostrado en el conjunto de Bilzerman igual digo una cosa Wilzerman van a tener que trabajar mucho yo me acuerdo cuando está en la Copa Libertadores es un equipo temible para ir a Cochabamba ah mamá querida igual cuando vas a Bolivia termina siendo bastante difícil vamos a ver cómo le va a Boca ante Potosí lo dije en la previa y han aconsejado al plantel de Boca viajar mañana temprano no pueden viajar de noche hubo un accidente es muy peligroso es muy peligroso y la ruta la ruta que une me dijeron que Sucre con Potosí es una ruta muy peligrosa y en la madrugada de ayer hubo un accidente tremendo donde lamentablemente perdieron la vida muchas personas y esa es la ruta que tiene que hacer Boca para poder ir a Sucre no hay otra manera lo mismo con River que por los temas políticos que unen Argentina y Venezuela las diferentes políticas no pueden aterrizar aviones de bandera argentina en territorio venezolano entonces tienen que llegar a Cúcuta y de Cúcuta un micro que tienen como dos horas más o menos de viaje para llegar a a Táchira son trayectos muy complicados demasiado complicados tampoco vamos a prohibirles a estos equipos a que tengan que resignar a localidad porque no tiene sentido son los destinos que tenemos pero bueno estas cuestiones que vivió River que ya está instalado allí son propias de decisiones políticas donde no podés ir volando directo vos podés ir volando directo a San Cristóbal y de ahí la ruta Táchira es otra cosa con él pero bueno eso es lo que sucede y con Bolivia pasa por eso se viene el segundo 45 minutos creo que hay modificaciones me parece Pancho si ingresó cuando hay falta por parte de Ariel Nahuel Pan hay tiro libre que corresponde al conjunto del Gualberto Villarroel San José se trata del camiseta número 8 Víctor Melgar el que queda caído en el campo de juego en este arranque del segundo tiempo así que ya se está presentando cambio y es que justamente trataba de salir jugando Melgar y llegan a Nahuel Pan y bajan y además tuvo la mala fortuna Melgar de que pisó el balón si tuvo la mala fortuna desde ese lado hay que ver como el avión despega por ahora vamos a ver está bastante endeble esto me recuerda a la película de Leslie Nielsen y donde está el piloto si a mi me recuerda a la película una película argentina llamada los pilotos más locos del mundo donde hay una escena del avión que se le ven los hilos y el avión se mueve con una tormenta muy improvisada y se le ven los hilos al avión y se mueve así de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo simulando que hay una tormenta eléctrica te muestres la escena y vos decís mamá querida ¿esa era la televisión argentina? sí esa era la televisión argentina de antes bueno pero pues también era con lo que es que eran otros tiempos era otra era otra otra visión de las cosas otra manera de ver la vida porque por ejemplo si le transmite esa película a un a un generación Z no sé probablemente termine muerto de risa y probablemente con la cabeza agachada y dirá es un mamarracho pero es como por ejemplo guardando las proporciones la película de Batman en un momento más se lo cuento porque ataca a Bilserman que va llegando a línea de fondo quería mandar el servicio el número 19 Saucedo hay córner para el equipo del aviador que quiere descontar tan pronto como le sea posible ya se prepara el tupo esparza para mover desde el costado de la derecha con perfil zurdo ya se colocan las parejitas para la siguiente tanda de baile ya tenemos dos minutos del segundo tiempo a través de Rey Deportivo en el centro cerrado no pudo llegar Nahuel Pan si lo hizo Melgar que despeja con golpe de cabeza y llega Schumann Steiger hace el recorte abre por el costado izquierdo con Bejarano que puede mandar el servicio recorta Bejarano pase de 3 de 2 para Nahuel Pan que va de cabeza sin embargo le cerró Wallace Gómez el camiseta número 3 el brasileño el que entró de cambio en los 15 minutos del primer tiempo que se cruzó de manera providencial el pase de 3 de 2 genial por parte del número 17 Marvin Bejarano que intentaba conectar con Nahuel Pan sin embargo Wallace se cruzó y en el fondo Vanegas se queda con la pelota bueno quería agregar esto respecto a la generación Z hoy me tocó estar en la cancha de español que jugó un partido de primera C ¿saben a quién vi en la cancha de español? dígame a quién vio al maestro Rochi al maestro Rochi al maestro Rochi fíjese en mi Instagram lo vi al maestro Rochi y se está dedicando a la fotografía ah bueno ahí está entonces saludos para el maestro Rochi mientras tanto vendrá saque de meta para el conjunto del el conjunto del Gualberto Villarroel San José viene el despeje hacia el costado de la izquierda sin embargo se anticipa en la cobertura Robson dos Santos la pelota que queda bollando mientras tanto el que llega es el camiseta número número 4 Gonzalo Vaca falta de Nahuel Pan que le grita de todo al abanderado este tipo de escenas eran muy comunes de ver cada fin de semana en México porque es un jugador muy temperamental muy explosivo y acá en México bueno no sé si ya de Argentina traía ese apodo de loco pero lo cierto es que Ariel Nahuel Pan llegó con ese cartel incluso tuvo una discusión con un árbitro incluso hasta le dieron un cabezazo así que Ariel Nahuel Pan es un jugador bastante temperamental por eso tan temperamental como teatrero mientras tanto viene jugando desde atrás el equipo del Gualberto viene atacando por el costado de la derecha Percy Loss en el callejón externo tocando de primera la va moviendo Sanguinetti que negocia el servicio de manos y ahí lateral para la visita cuando ya tenemos cuatro minutos con 40 segundos de esta segunda parte a través de Rey Deportivo muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo no olviden dejar su me gusta es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros viene a mover rápidamente el número 25 Robson Dos Santos espeja desde el fondo el número perdón el camiseta número 14 Caleb García viene Nahuel Pan por detrás de la línea divisoria saca el cambio de juego para el Tuco Esparza que se proyecta por el lado de la derecha intentó recortar a Melgar que no se regala y recupera el Tuco no hay falta dice el árbitro que estaba de cerca y viene el pase del Tuco para el Chumas Tiger y atención porque viene atacando Saucedo viene por la derecha va Saucedo para mandar el servicio corte de cabeza en el fondo por parte del camiseta número 4 Gonzalo Vaca gracias a toda la gente más de 200 personas en simultáneo cinco minutos y medio del segundo tiempo saludamos a Egildo Machado a Ronald Hernández también a Beto a Gabriel Yutari a Fabricio y a toda la gente que nos sigue acompañando Jaime Quiroga a Juancito Marcelo Poma Mauricio Franco y a toda la gente que sigue reportándose con nosotros mientras Santo viene moviendo en la mitad de la cancha el número 8 Jonathan Felipe Machado abre hacia el sector derecho con Robson Dos Santos entrega rápidamente para Chumas Tiger y este deja en corto con el Tuco Esparza que le puede pegar viene el centro del Tuco y Vanagüelpan de cabeza sin embargo se cruzó Gualas otra vez en sector defensivo y le queda el balón al Tuco que saca el servicio balón rebotado sobre Persilosa hay turner para el Bilserman cuando ya tenemos 6 del segundo tiempo señoras y señores estamos en vivo a través de Rey Deportivo Jorge Bilserman 0 Gualberto Villarro el San José 2 en este segundo tiempo centro del Tuco balón a segundo paro cabezazo del Nahuelpan a las manos de Vanegas que aparece otra vez servicio a segundo paro desde el costado izquierdo por parte de Esparza el Nahuelpan que se elevó con alto es cabeció cruzado y lanzándose para la foto Vanegas logra sacar esa pelota y se salva el equipo del Gustavo Villarroel perdón cual Gustavo Gualberto Villarroel San José que centro con Roca hacia afuera otra vez y usted créame que cuando le digo eso es una pura realidad el centro número 34 aparece el Nahuelpan le pica al suelo le faltó un poquito también de potencia quiso abusar de esa condición de picarla al suelo de desestabilizar al arquero no pudo ser contiene bien San José en esta vuelve a atacar este el conjunto de Wisterman pero es que sabe que también tuvo mucho que ver la situación tuvo mucho que ver lo de lo de Wallace el número 3 porque al momento de que salta Nahuelpan brinca al mismo tiempo también Wallace Gómez da Silva y le hace mosca y eso lo distrae Nahuelpan y ahí es donde se pierde prácticamente la posibilidad para poder generar la acción de ataque mientras tanto hay una falta fuerte por parte de Jonathan Machado sobre el camiseta número 31 Hernán Rodríguez la falta es bastante fuerte y será tiro libre que corresponde al conjunto del Gualberto Villarroel San José viene el balón en retroceso para Gonzalo Baca y este va con Ramallo con el cambio de frente se va Revejarano viene Persilosa por el costado de la derecha Rosa que busca enganchar prefiere jugar hacia atrás con Sanguinetti Sanguinetti que va con el cambio de frente la intención fue buena pero el servicio fue muy largo y tiene que darse la media vuelta para despejar Echeverría pero regaló la pelota al medio y eso nunca se debe hacer bajo ningún punto de vista intentaba la diagonal detrasado el número 10 obrero sin embargo el pase le quedó demasiado corto y le da la recuperación por parte del equipo del Bilsermann la distribuye Nahuelpán para el Tupo Esparza que va por el costado izquierdo entrega nuevamente para Nahuelpán que se escapa con habilidad entrega para Chumacero y este abre hacia la derecha con Robson dos Santos Robson entregando rápidamente hacia el sector derecho donde ya se viene mostrando Adrián Pacheco que manda el centro se lanza Nahuelpán el servicio fue demasiado alto hace el esfuerzo pero no pudo evitar que la pelota abandonase el terreno de juego nueve minutos del segundo tiempo vemos que el Bilsermann de a poquito aunque de manera tímida comienza a animarse si se anima pero todavía espera buscar espacios para poder golpear para poder tratar de estar ahí en sintonía las casas de las apuestas no hemos actualizado este valor no me quiero digamos dejar nueve dólares para Bilsermann 4.75 el empate está bien nueve dólares está bien 1.30 para San José más de 3.5 pero nos pican 1.95 menos de 3.5 1.72 así es y bueno pues ahí está entonces recordando que los recordándoles que ni Rey Deportivo ni sus comentaristas se hacen responsables ante cualquier resultado de apuesta que ahí el Tuco Esparza pedían falta de Ramallo dentro del área que dice el árbitro levántese y siga jugando levántese y siga jugando ay 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 si la revisan en el bar y sancionan penal yo creo que nadie lo discutiría porque es un claro penal sobre el Tuco Esparza el número 34 que le gana la posición a Ramallo llega tarde lo termina ataqueando dentro del área era primero y gol para el equipo de Bilsermann pero el árbitro dijo señores no hay penal y Esparza está enojadísimo enojadísimo está exactamente enojado consigo mismo Esparza que ni los soldados de 300 en la huelpa está gordito en la huelpa está muy gordito está alto y se parece a Bint Nielsen lo viste a Bint Nielsen es igual a la huelpa es tremendo cada vez se parece más Sí exactamente bueno guardando las proporciones desde luego con Bint Nielsen mientras tanto le cuento que el que se retiró fue Gonzalo Castillo el número 5 en el conjunto del Bilsermann y quien ingresó fue ya lo habíamos anticipado Widen Saucedo el número 19 es el que ingresó por parte del equipo del Jorge Bilsermann en actualización de cambios en ese momento que se está llevando a cabo a través de Rey Deportivo cuando hay una falta de Echeverría sobre Hernán Rodríguez el tiro libre para el equipo del Gualberto Villarroel San José mientras tanto el Tuco Esparza que sigue gritando sigue reclamando el árbitro lo amonestó lo amonestó ya llegó un punto en el que dijo ya no voy a soportar más los reclamos de este señor y amarilla para el Tuco Esparza pero ya volviendo a la seriedad amigo tiene que calmarse tiene que calmarse está muy atrabancado muy acelerado está como dice Tebe está pensando más hacer el gol de empate que hacer el descuento en la declaración de Téllez en conferencia de prensa cuando yo le pregunté eso del tema de cómo manejar la tranquilidad hay que abstraerse también del murmullo de las críticas porque el momento que vive independiente por ejemplo es bastante difícil para poder clasificarse los cortes de final bueno acá pasa lo mismo Wisterman tiene que tratar de pensar en descontar antes de marcar el gol de empate totalmente mientras tanto viene atacando Percy Loza en el callejón externo del área puede meter el centro vamos a ver qué hace Loza termina quebrando a Tumans Tiger viene la diagonal retrasada no le pudo pegar Sanguinetti pero mantiene la posesión el conjunto de San José pero la recupera a base de Pundo North Saucedo que va sobre la banda derecha cruzó la línea divisoria tiene que retroceder porque iba prácticamente en soledad juega para Tumans Tiger y este retrocede hacia donde se encuentra Echeverría alrededor de la rotonda tenemos 12 minutos con 40 de esta segunda parte a través de Rey Deportivo gana 2 a 0 la visita mientras tanto viene Pacheco que buscaba el cambio de frente llegó a ganar en la posición Nahuel Pan pero perdió en la marca contra Loza Loza que se puede escapar dejó pagando a Nahuel Pan que va pegando la carrera y viene Loza tiene que frenarse y retroceder y este se conecta rápidamente con Hernán Rodríguez devolviendo para Loza y este retrocede con Rodríguez Rodríguez que abre Ponsanguinetti detrás de la media luna sin embargo termina cayendo pero metió la traba el número 10 Sobrero Sobrero que abre hacia la derecha con Loza Callejo en externo del área centro de Loza busca bajarla de pecho Sanguinetti sin embargo sale jugando Pacheco desde la derecha se recarga hacia el medio y viene la apertura hacia el sector zurdo donde ya la recibe el Tupo Esparza que cruza la mitad de la cancha se ve obligado a frenar lo baja Melgar falta tiro libre y tarjeta amarilla para Víctor Melgar el número 8 del equipo de San José falta sobre el Tupo Esparza tiro libre para el Bilserman que empezó con mucho ímpetu en este segundo tiempo pero la impronta se fue volviendo complicada para el equipo de Gasón Ramón Dino exactamente y bueno vamos avanzando no hay respuestas se está volviendo bastante difícil esto ¿no? muy difícil muy complicado como decía en una canción de Los Pericos uno de los exponentes importantes del reggae a nivel latinoamérica decía complicado y aturdido pues así me levanté así decía la canción y es que así está complicado y aturdido el equipo de Bilserman demasiado no hay forma le está jugando la psicológica me parece San José lo está poniendo nervioso lo está rinconando lo está generando con una desestabilidad emocional que no sabe qué hacer con la pelota no hay conexiones de los volantes los delanteros están todos perdidos y el avión sigue sobrevolando buscando la autorización para aterrizar pero a ver si en una de esas no sufre un aterrizaje forzoso y atención porque viene recuperando intentaba el taquito Rodríguez sin embargo sale Schumann Steiger centro de Bejarano va Nahuel Pan con el cabezazo gol 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 Camiseta, número 37. El loco se soltó. El loco remató de cabeza en una pelota que perdió en la salida. El número 20, Percy Loza. Y la regaló Rodríguez el centro. Recupera Schumann-Steiger. Dejó en corto para Bejarano que metió el servicio desde la izquierda. Se elevó Nahuelpan, le gana la espalda a Gonzalo Baca. Y saca el cabrezazo, la colgó en el ángulo superior derecho. De Rodrigo Vanegas, señoras y señores. Descuenta el equipo del aviador. Explota el Félix Capriles. Bilserman 1, San José 2. Bueno, más rápido y furioso, ¿no? Apareció Bill Dilsen, digo, Nahuelpan. De cabeza elevándose. Cuando va a ingresar Ronaldo, el Ronaldo boliviano. Bueno, ya está, listo. Va a ingresar Ronaldo, el número 17. Así le dicen, el Ronaldo. El 17 ingresa y se va al 31. Y está Loza, ¿no? También ahí a la ribera. Hay cambios en San José. Y lo quiero repasar el cabezazo de Nahuelpaz, ¿eh? Para cabecear, ponele pan con manteca. El desayuno, el desayuno puede servirse. Ahora descontó. El avión toma fuerza. Empieza a elevar hasta lo más alto del cielo. Mientras no le caiga una paloma directamente, ese accidente en una turbina, y esto termina siendo positivo. Dos a uno el partido. Un saludo para Esteban, que dice saludos desde el sur de Chile. ¿Quién es mejor acá tradicionalmente? Pues, habían ido ejerciendo dominio el equipo de Bilserman. Lo cierto es que Ariel Nahuelpan termina marcando el cabezazo. El gol por parte del conjunto del aviador. Sin embargo, San José busca reacción. Viene el servicio. Gana de cabeza en el fondo. Echeverría viene atacando por el sector derecho. Metiéndole turbos a Ucedo. Cruzó la línea divisoria. Hubo cambio en el Gualberto Villarroel. Cuando viene el centro, le queda el rebote para Nahuelpaz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bilserman! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez aparece Ariel Nahuelpan! Camiseta número 37. En una jugada sacada de la página 54 del manual del contraataque perfecto. Como condujo desde la derecha Saucedo. Se regaló en la marca el número 3 Wallace. El centro tremendo. Y de cabeza cruzado. Nahuelpan deja sin oportunidad a Vanegas. Y llegó el empute para el equipo aviador. Partido nuevo en el Félix Capriles. 18 del segundo tiempo. Nahuelpan vuelve a marcar. Y está 2 a 2 el partido. Bien por Nahuelpan. Ahora el desayuno está fantástico, ¿no? Tengo un cubito de naranja, un café con leche, el pan para servir. La mermelada, algunas medialunas o cruazán, ¿no? Para llamarlas también de otra manera. Y el desayuno está servido. ¿Cómo le empató el partido? ¿Qué partido se viene, eh? Aprovechan de media distancia. Como ahora lo que se salvó, Panchito. ¿Tú viste esa? Tremendo, tremendo disparo de media distancia. Y Poveda que salva. Sanguinetti se tuvo fe para pegarle de media distancia. Y el vuelo de Poveda, córner para el Gualberto. Señoras y señores, el equipo de San José se dejó empatar. Y es que tuvo tiempo y espacio Sanguinetti. ¿Cómo le pegó? Y el arañazo de Poveda. Córner para la visita. Y se prepara precisamente Javier Sanguinetti. Que le va a pegar con pierna derecha. Centro al primer palo. Termina rematando de cabeza como puede Echeverría. Y ahora sí, mi estimado amigo Maxi. Tenemos partido nuevo en el Félix Capriles. Lo ganaba con comodidad el equipo de Rolando Carlen. Sin embargo, no sé si se relajó. No sé si le está afectando un poco el tema de la altura, el cansancio. Qué sé yo. Pero lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos con dos cabezazos de Nahuel Pan, el partido está empatado. Sí, la verdad que sí. No sé, se habrán fumado un churro. Andás a ver, ¿no? O unos barquillos, ¿viste? Qué sé yo lo que hizo San José. Pero salieron completamente dormidos. Y Nahuel Pan le dio completamente el empate. Y va por los demás, ¿eh? Jorge Wilsermann. Así es. Y estuvo cerca. Muy cerca estuvo el equipo de Wilsermann. De marcar el gol de la ventaja en este partido. Mientras tanto la va recibiendo Saucedo. Que jugaba para Chumas Tiger. Que roba la pelota. Viene con Saucedo. Viene con Chumas Tiger. Que mete el centro. Casi en contra. Casi en contra de Cuellar. Y es que venía la diagonal desde la derecha. Se juntaron los que saben. Saucedo y Chumas Tiger. Que este último mandó el centro a la frontal. De la chica. Rebanó Cuellar. La pelota se fue por encima del travesaño. Casi en contra. Y ahí córner para el equipo de Wilsermann. Viene el centro a primer palo. El cabezazo por parte de Saucedo. Le funcionaron los cambios a Ramondino, ¿eh? Porque Saucedo entró con muchas revoluciones. Que era lo que necesitaba el equipo de Wilsermann. Porque lo notábamos aturdido, dormido. Le sonaba el despertador y no se levantaba. Y ahora, pues, ya empató el partido. Tenemos 21 del segundo tiempo. Y el duelo está 2 a 2. Qué lindo partido. Y todavía falta, ¿eh? Y somos muchos. Ahora las apuestas con todo esto. Y claro, se estabilizó. 2.15 el empate. 6 para San José. 2.25 Jorge Wilsermann. Así es, señoras y señores. Y atención porque viene Wilsermann con Carlitos Rodríguez abriendo hacia el sector derecho. Va a venir el centro. El cabezazo por parte del número 3, Wallace Gómez. Y viene atacando tímidamente el equipo del Gualberto. Va a la apertura por el costado izquierdo. Le cierra bien en la cobertura Robson. Y la pelota no sale. La tiene Schumann-Steiger jugando hacia la derecha con el número 19. Hablamos del jugador, en este caso, el señor Widen Saucedo que entregaba para el Tuco Esparza. Viene el centro. Buscaba de cabeza Tabárez. Pero le queda el rebote a Nahuel Pan. Nahuel Pan que retrocede. Y viene con Schumann-Steiger que amagaba con sacar el centro. Sin embargo, se asocia con el camiseta número 4, Francisco Rodríguez. Que, por cierto, es el que ingresó. Ya tenemos dos cambios. Se los repasamos. Ingresa Francisco Rodríguez y se fue Bejarano. Se fue el 17. Ingresó el 4, Francisco Rodríguez. Y también se fue cuando viene el disparo de media distancia de Nahuel Pan. ¡Banegas! Otra vez salvando al conjunto visitante. Corner para el Widen Sermann. Tremendo Nahuel Pan. Rápido y furioso. Así le dicen a Nahuel Pan. Bill Dilsen dentro de ese auto. No subiéndose. Y llevándose por delante a todos. Se va con roca hacia afuera. Otra vez con el Widen Sermann. Atención porque va a venir el cobro del tiro de esquina. Del centro al corazón del área. Bien el cabezazo del Tucu. A las manos de Vanegas. Que se lanza contra el palo izquierdo. Se salva el equipo del Gualberto Villarroel San José. Ya tenemos 23 del segundo tiempo. 2 a 2 el partido. Mientras tanto viene Persilosa. Ante la barrera oportuna por parte de Chumas Tiger. Bien la recuperación. Se viene cambio en el conjunto del Jorge Bilsermann. Mientras tanto les cuento que hubo cambio también en el equipo del Gualberto. Se fue Hernán Rodríguez con el número 31. E ingresó Ronaldo Sánchez con el número 17. Dos cambios en San José. Tres en el Bilsermann. Bien. Con esos cambios obviamente empieza un poco a mejorar. Pero ¿cómo así? Se va a Chumas Tiger. Ay, sí, ¿qué querés? Chumas Tiger. Más, más querido. ¿Cómo lo van a comparar con Joe Steger este muchacho, eh? Ah, sí, sí. Me asombra. Bueno, pues se va a Chumas Tiger e ingresa Christian Machado, el número 15. Cuarto cambio en el Bilsermann. Sí, sí. Ingresa el vecino de la esquina. Y se va, bueno, a Chumas Tiger. O Chumas Tiger, como llamarlo como quieran, ¿no? Bueno, así que se va Alejandro Chumasero, el ex Puebla de la Franja. E ingresa Christian Machado con el número 15. Ojo, porque caía Sanguinetti cerca de la bella en una falta. Piro libre y tarjeta amarilla para Echeverría. Así que Echeverría, que está verdaderamente enardecido, termina bajando al jugador del San José. Y es que no tuvo de otra más que bajarlo. Porque llegó fuerte y bajan. Y así como que encogiendo los brazos, como diciendo, yo no fui. Al final, terminan bajándolo. Y hay tiro libre para el equipo de San José. Una linda chance en pelota quieta y amarilla para Echeverría. Mientras tanto, la gente en el Félix Capriles. Alentando con todo. Y saludamos a Milton Cayoja. Dice, ¿en qué momento metieron dos goles? A Ronald Hernández, Fabricio Antelo. Vamos San José, Edson Torres. Alejandro Morales dice, mira dónde vino a parar Ariel Nahuelpan. Se le recuerda por su parso por los Cholos, el Querétaro y también por los Pumas. Cuando vendrá tiro libre para San José. Tenemos 25 y medio del segundo tiempo. Se prepara para pegarle Persilosa con el número 20, con perfil zurdo. Y Sanguinetti con perfil diestro. Veremos quién es el que le pega en esta ocasión de pelota quieta. Cinco a la barrera del palo derecho de Poveda. Da la orden el árbitro. Va a venir el disparo de Sanguinetti. La pelota se fue por encima. Se escuchan los silbidos de toda la hinchada del Bilsterman. Saque de arco para el aviador. Que lo perdía 2 a 0. Y con doblete del agua el pan está empatando a 2. La segunda aproximación de San José. Obtuvo ese remate a media distancia que fuerza al arquero de Wisterman sacada al córner. Apenas empató el partido. Y ahora con este tiro libre por arriba del 13 años. Muy poco lo de San José. Que se dejó estar. Y su castigo es recibir dos goles. Por eso el partido está a 2 a 2. Atención porque vendrá el tiro de esquina desde el costado izquierdo para el equipo del Bilsterman. Que puede dar la vuelta. Centro de Esparza. Viene el cabezazo. La pelota que queda. Suelta en agua el pan. ¡Gol! 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 ¡Gol del Bilsterman! ¡Gol del Bilsterman! ¡Y otra vez se soltó el oco! ¡Ariel de Huelpán! ¡Cabiceta número 37! Aprovechó el centro con rosca hacia afuera. Le hicieron caso a Maxi. El centro del Tucu Correa. El cabezazo tremendo por parte del cabiceta número 4 Rodríguez. la pelota que quedó suelta no la pudo despejar no la pudo despejar la defensa, es más Wallace le pone la asistencia a Nahuel Pan que en su azón de querer controlar la pelota le pone un pase de gol, a Nahuel Pan que entró solo por derecha recibe el pase, y con toque de pierna zurda pasa la pelota por debajo de las piernas de Vanegas, ¡clin! caja y a cobrar señoras y señores 27 del segundo tiempo, cambió completamente de lado el partido se soltó el loco se soltó Nahuel Pan con triplete en la noche, Jorge Bilserman 3, Gualberto Villarroel San José 2, Maxi de Vitale. ¡Qué barba de Nahuel Pan! puso las barbas en remojo capturó, me hacen caso el centro con roca hacia afuera, tremendo aparece, y Nahuel Pan pone el triplete y se lleva la pelota, ¿eh? se lleva la pelota realmente se la va a llevar de recuerdo de una ocasión memorable habíamos dicho por ver el partido, ¿no? y me parece que vamos por Nahuel Pan, me parece, ¿no? este... da cuenta de que ha sido el hombre que ha marcado la remontada de Jorge Wisterman una pecheada tremenda de San José, ¿eh? equipo que realmente la está pecheando fuerte 3 a 2 cuando faltan 18 tremendo lo que está sucediendo en ese momento en el partido y bueno, pues qué manera de de darlo vuelta cuando viene Poveda tratando de acomodarse la pelota llega ahí a arrollarlo el número 10 Brian Sobrero ahora Poveda ya le empieza a comer un poco de tiempo al reloj estamos 3 a 2 en el estadio Félix Capriles que se convirtió en una explosión de alegría una explosión de alegría total y tremenda 3 a 2 cuando se prepara cambio en la visita Yuri Martins el número 26 es el que se prepara para ingresar lo cierto es que como dijera Emanuel todo se derrumbó para el equipo visitante todo todo se derrumbó la verdad una... tres cambios, ¿eh? 19, 26 y 24 bueno, ahora vamos a repasar el número porque justo en la cámara se fue pero realmente te digo es tremendo sí, una cosa verdaderamente terrible lo que está pasando pero también pasa mucho por los cambios los cambios por ejemplo el caso de... la llegada de Saucedo le dio mucho fuelle le dio mucho fuelle al equipo del... al equipo del Bielserman mientras tanto queda caído el Tuku Esparza se duele bastante el argentino el número 34 Cristian Gabriel Esparza de nombre mejor conocido como el Tuku lo cierto es que el partido cambió completamente el panorama de ganarlo 2 a 0 tranquilamente y que pensábamos quizá de que podía venir una goleada o algo o una catástrofe para el aviador pues levantó el vuelo y de qué manera no es un pájaro es un avión es Jorge Bielserman que le dio la vuelta al partido sí el avión que voló bien alto y que bueno ahora ahora los motores están firmes y la torre de control dice que le faltan más o menos 15 minutos para que aterrize el avión y se lleve un triunfazo y estar sacándole el puesto Oriente Petrolero en el grupo de esta Liga de Bolivia así es señoras y señores así que gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros la verdad que está resultando una experiencia bárbara una experiencia linda de llevar este partido entre el Bielserman y el San José estamos en la Liga Profesional de Bolivia que ustedes lo están viviendo junto con nosotros a través de Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis saludamos a TJ también a Julián Andrés Morales Gil Marcelo Poma Gabriel Yutar y Ronald Hernández cuando hay cambio en el conjunto del San José mi estimado Maxi hay cambio si se van las modificaciones obviamente en el conjunto del San José para darle un poquito más firmeza a a a este equipo que perdió completamente la brúcula no propuso juego no puso la plata contra el piso los cambios están completamente bien justificados en este conjunto de San José por ahora se encuentra en una situación bastante difícil aprietos profundos para San José que por ahora no sabe cómo resolver la situación y pierde 3 a 2 totalmente si es una una situación verdaderamente terrible mientras tanto se queja el número 9 hablamos de Jefferson da Silva Tabárez el brasileño que se queja de un golpe en el huesito dulce se duele bastante le pegaron y bueno pues también para ponerle un poco de su cosecha porque sabe porque sabe usted mi estimado amigo Maxi mejor que los que estamos acá que lo perdía el equipo del Bilzerman no encontraba el camino pero una voltereta y la inspiración de Nahuel Pan que con un triplete le está dando la vuelta al partido y está pasando a ganar un partido que parecía imposible si y fíjate que la reúna el GPS si no directamente el avión si va al triángulo de la Bermuda directamente así de una totalmente así que es una situación verdaderamente complicada terrible lo que se está viviendo a través de bueno en Rey Deportivo estamos llevando esta transmisión lo cierto es que el duelo está bastante bastante cambiado vaya que todo todo se vino abajo verdaderamente una situación que no no se esperaba no se esperaba que fuera a suceder lo cierto es que el el partido cambió completamente de sentido mientras tanto y también de tal manera que el jugador rey del partido se lo habíamos dado a Sobrero y ahora Nahuel Pan le dice quétate muchacho que aquí voy que barba ¿no? ¿cómo cambia las cosas? ¿cómo se descuidió San José? realmente no supo entender no supo leer el segundo tiempo se confió demasiado con el marcador que tenía a su favor y ahora se encuentra en un problema mayúsculo porque juega con una liviandad tremenda con conexiones de ofensivas firmes porque Wisterman y Nahuel Pan obviamente dirigiendo la batuta cuando se gana una tarjeta amarilla un jugador de San José por una falta que le dan a Rodríguez directamente el número 18 que lo tiran como si lo hubieran asesinado no pide asistencia médica y termina siendo molestado un jugador de San José si exactamente ya estaremos repasando porque se trata de es que reclama Melgar ojo con Melgar que ya tiene amarilla Melgar si se le ha molestado bueno pues ahí está entonces el cambio tremenda el 19 el 19 si bien sacada la amarilla llega tarde llega sin posibilidades de jugar la pelota se barre lo engancha en la pierna de apoyo lo traba al número 18 hablamos de el jugador Carlitos Rodríguez así se llama Carlitos Rodríguez yo tengo un sobrino bueno mi esposa y yo tenemos un sobrino que se llama Carlos pero le decimos Carlitos pero no este muchacho se llama Carlitos Rodríguez el número 18 del equipo de Jorge Bilserman 35 del segundo tiempo en el Félix Capriles de Cochabamba está volando alto el equipo del aviador que triunfazo 3 a 2 la gente más tranquila el aviador ahora está firme ya están sirviendo la cena arriba del avión más tranquilo parecía como que estaba cayendo mal la comida va con todo lo que quiere ahora para liquidarlo una buen paz bastante firme bastante sólido manejando los hilos del frente de ataque y Peti como esticula demasiado una buen paz dirigiendo la batuta ahora le protesta a la vez que se va a ganar la tarjeta amarilla un cobalet tiene un pico sí está muy acelerado y tiene que calmarse porque realmente el partido lo tiene a su favor y gracias a él precisamente sin embargo tiene que entender que debe manejar la inteligencia emocional de manera mucho más calma de manera mucho más tranquila y además una tarjeta roja sería catastrófica para el equipo de Bilserman porque le costó mucho trabajo el partido lo está ganando lo perdía 2 a 0 mientras tanto le terminan aplicando una especie de tomo en hague al jugador del conjunto del San José mientras tanto viene Jefferson Tavares que buscaba controlar sin embargo la roba Percy Loss el número 20 falta de Nahuel Pan tiro libre y ya lleva amarilla en mano bien ganada a pulso la amarilla para Nahuel Pan está así bueno la vida color de rosa para Nahuel Pan no es todo así él dice que va a la pelota el árbitro está con la tarjeta amarilla su decisión es indeclinable no lo va a molestar ¿por qué demasiado tardás en un buen pan? te va a molestar igual aunque estés tirado en el piso y quieras comer los minutos eso se compensa en el tiempo adición le hizo una toma de catch directamente le hizo una toma de catch tremendo así se pelea en la lucha libre de México ¿no? sí exactamente por eso decía que le habían aplicado la tomo de Nahe la falta fue sobre Melgar mientras sí una de tantas llaves de la lucha libre que acá en México es un verdadero un verdadero deleite y atención porque se viene San José viene el centro de Persilosa falla en la marca viene la media vuelta ¡Gol! 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 echa un juego desde el costado de la derecha la venía moviendo Persilosa un auténtico velocista por todo el carril derecho llegó al callejón externo del área mandó el centro al punto penal se perfiló inclinó el cuerpo hacia atrás Ronaldo Sánchez y de derecha saca un remate esquinado inatajable imposible para Poveda 38 minutos del segundo tiempo partidazo en el Félix Capriles Wilstermann 3 San José 3 ahora entiendo por qué es Ronaldo ahora entiendo por qué es Ronaldo y le pegó como Ronaldo el portugués el centro de losas fenomenal por el sector derecho del ataque tiró el centro fenomenal y la encontró Ronaldo y le pegó de volea y la que agobó junto al palo derecho del arquero mejor que Wilstermann el avión empieza a tener fisura de vuelta y empieza a llamar a la torre de control para que aterricen forzosamente 3 a 3 el partido quedan 7 así es señoras y señores así que ya se realizaron 3 cambios en el conjunto bueno ingresó se fue Sobrero el número 10 el número 10 ingresó Yuri Martins con el 26 se fue también el número 14 Caleb García ingresó Aldair Mamani con el número 24 y ya con esto agota variantes el equipo de San José y ojo porque si lo empató lo puede ganar otra vez si puede darle la vuelta a este partido de locura así que se fue Ramallo con el número 2 ingresó con el 19 Jaymer Díaz a quien amonestaron también ingresó Caleb García bueno se fue Caleb García con el 14 ingresó con el 24 Aldair Mamani y también se fue Brian Sobrero con el número 10 e ingresó Yuri Martins con el número 26 ya sin cambios el equipo del San José mientras tanto todavía le queda una variante al equipo del Jorge Bilsermán 3 a 3 casi 40 minutos del segundo tiempo en un partidazo que estamos viviendo a través de Rey Deportivo y está caído un jugador de San José es el capitán del equipo está adolorido ahí dando cuenta que lo van a asistir ahí está calambrado está calambrado el esfuerzo descomunal que ha hecho San José para buscar el igual del empate por lo menos en la última parte del segundo tiempo porque recuerden que al comienzo de la segunda mitad lo encontraron completamente perdido a San José por Nahuenpan llegó la vía de hasta ponerse en ventaja y lo tenía todo controlado y Ronaldo que ingresó para hacer zancadas genera ese tipo ahora de sensaciones Melgar lo están llevando para asistirlo afuera veremos si hay este si hay asistencia y puede seguir ¿no Melgar? en esta acción lo único que te puedo decir es que encuentra un empate de oro San José en un partido que lo estaba ganando cómodo que lo estaba perdiendo de una manera increíble y que encuentra un empate al menos milagroso que ya no tiene cambios el equipo de San José eso hay que tenerlo en cuenta y es que de no poder seguir tendría que defenderse y jugar con uno menos cuando cuidado porque casi le robó a la pelota a losa sale el guardameta poeda para robar mientras tanto viene la réplica del equipo de Bilserman viene el balón filtrado para el tuco Esparza sale bien Vanegas para quedarse con el balón y ahora sí es el momento de es el momento de que la gente y nuestro comentarista de hoy Maxi de Vitalemus nos diga quién es el candidato para jugador rey del partido aquí la dupla aquí hay una dupla entre Brian Sobrero y Ariel Nahuel Pan yo me quedo por Nahuel Pan también que Sobrero ha marcado asistencia y fue autor de uno de los goles pero me parece que Nahuel Pan por los tres goles y la gran remontada que tuvo el aviador le merece ser jugador rey del partido bueno pues ahí está entonces este partido mientras tanto les invitamos porque mañana arranca la Copa Libertadores se viene la Copa Libertadores aquí en Rey Deportivo mañana vamos a estar usted y yo en el Juventus contra Lazio por la Copa Italia por la Copa Italia mañana y también vamos a estar en un verdadero partidazo millonarios en el Campin recibiendo al Flamengo cuando hay una falta en Nahuel Pan que se le pone bueno más bien la falta fue del camiseta número 3 Wallace Gómez ahí le reclamaba al defensor ya se acerca a Francisco Rodríguez el número 4 y era el número 32 hablamos de Cuellar le termina aplicando un candado al brazo acá estamos teniendo buenos exponentes para las llaves de lucha libre la verdad que sí me recuerda el capítulo de los Simpsons cuando contratan el cable los Simpsons y está lucha libre de México no me acuerdo los nombres de los personajes y el relator dice uno de los dos va a ser desmascarado y asesinado en el Código de Gátero exactamente así que atención porque viene el centro cabezoso la pelota se fue desviada se tapó la cara sí se tapó la cara el número 22 Santiago Echeverría era un rebate que pudo ser el gol de la victoria para el Dilserman cómo se la fue a perder increíble increíble si lo fue a perder el partido ya está roto quedan dos minutos más el esfuerzo ya está roto desde el 3 a 3 que está completamente partido en 17 pedacitos así es señoras y señores mientras tanto viene saliendo desde el fondo el camiseta número 19 hablamos de Widen Saucedo que va por el costado de la derecha va contra la banda dejando en corto para Tabárez centro de Tabárez el corte de Gualas la pelota le queda suelta sale el guardameta Vanegas iba en la dividida en agua el pan sin embargo Vanegas prefiere jugar de manos abriendo hacia el costado izquierdo donde ya viene perfilando Gonzalo Vaca tiene el trazo largo la va peleando el camiseta número 26 Yuri Martins que va en el callejón externo del área sin embargo se ve obligado a retroceder y de manera que no pudo termina perdiéndose la posibilidad y ahí lateral que Yadis ya mueve por el costado de la derecha el equipo del Bilserman el partido está a palo por palo vamos a ver quién es el que se lleva la victoria en el centro de Saucedo revienta Wallace desde el fondo le queda el rebote para que salga jugando el número 8 Machado la tiene Nahuel Pan por detrás de la media luna hace un enganche hace otro más hizo otro hizo otro innecesario lo de Nahuel Pan mientras tanto viene Loza que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el equipo del Bilserman tenemos 44 casi 45 del segundo tiempo la va conduciendo Ronaldo Sánchez Sánchez que va tocando recibía de espalda Sanguinetti intenta pegarle había tiro de esquina sí tiro de esquina para el equipo de San José que se dio cuenta que está flaqueando que está muy volcado al área el equipo de Bilserman buscando la victoria pues San José también quiere hacer por su causa exactamente y San José va Cardoso me parece que se va a ingresar en el conjunto de Bilserman quemando la última nave aparece Roraldo para ejecutar el córner lo van a hacer a ritmo lento sabe que el empate le conviene a Bilserman perdón a San José porque está jugando en un reducto bastante complicado atención porque vendrá el cobro de tiro de esquina desde el sector izquierdo por parte de Sanguinetti ya tenemos 45 y medio si me preguntan cuánto se jugó no le sabía decir pero en breve lo investigamos mientras tanto el tiro de esquina que aún no se ejecuta y no sé por qué mientras tanto no sé si hay algo algún tema de VAR que estén revisando en este momento yo creo que no está flexionando el esfuerzo físico en Aguampana ha sido tremendo también eso hay que marcarlo quizás están revisando alguna jugada pendiente a ver si en esta puede ser algún problema algún penal o algo que están buscando la hormiga alguna mano a ver hay mano me parece que hay mano a ver y la va a revisar voy a haber pelear para San José Panchito me parece que hay una mano del Jorge Wisterman hay una mano del Jorge Wisterman el hábito le dijo no te acerques que te acercaste a Monesto así le dijo que te acercaste a Monesto pero que cobrás le dice Machado y Machado claro recibió la tarjeta amarilla porque le fue a protestar Machado le dice que cobrás no fue mano no fue intencional lo mira con cara de pocos amigos después de línea lo dice pancate por favor hacia que la van a realizar con tranquilidad el tipo ya está en la pecera directamente y ya es mano es la misma mano que le cobraron a Gremio en el partido de River con Gremio ¿te acordás en las Libertadores? el remate del cuerpo es la misma es la misma mano es la misma mano mirá que memoria que tengo y nos remontamos al River campeón de América en 2018 el disparo del jugador de San José da en la mano del jugador de Wisterman impacta en la mano es clarísima no hay más nada que descifrar es mano y penal para el conjunto de San José es la misma mano que le cobraron a River en ese partido que hizo el gol de Peter Martínez ayer en el estadio de Gremio que derivó el pasaje de River a la final de la Copa Libertadores de América 2018 y la gloria eterna para River ganándole la final a Boca en Madrid y lo remarco en Madrid es la misma mano la misma no hay más nada que analizar y va al árbitro y se acerca se toma obviamente el siluato se le acerca a Mario y la va a cobrar yo digo que la va a cobrar hace la señalcosa y cobra penal penal para San José Panchico penal para San José señoras y señores expulsado Machado penal para San José y a bañarse temprano tarjeta roja para Christian Machado el número 15 primero por la protesta y después por la mano es que es una mano grosera defiende con el brazo extendido con el brazo extendido y Nahuel Pan que estaba tomando su bolsita de agua arrojó el agua es lo que les digo que es muy atrabancado Nahuel Pan y es que vamos a describir la jugada venía desde fuera del área Ronaldo Sánchez la quería controlar Sanguinetti la pelota queda en el aire le pega con pierna zurda lleva el brazo extendido el número 15 Machado que se quiere comer al árbitro se lo quiere comer crudo y con papas se lo quiere comer crudo al árbitro pero Machado no tiene razón y le está diciendo también al abanderado ya estos casos si la revisaron en el VAR ya los reclamos no tienen sentido es verdad lo más cómico de esto es que Machado fue expulsado ahora ¿por qué fue expulsado? primero fue amonestado por la protesta y después lo amonestan de vuelta por la mano o sea que en esa misma jugada recibe la tarjeta roja insólita expulsión de Machado así es señoras y señores y ya tenemos 49 del segundo tiempo y Nahuel Pan también está como loco atención porque puede recuperar la ventaja el equipo de San José señoras y señores se viene Ronaldo Sánchez el número 17 se perfila con pierna derecha da la orden el árbitro se prepara Sánchez se perfila derecha que le pega ¡Gol! 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 Del Gualberto ¡Gol del Gualberto! señoras y señores ¡Ronaldo Sánchez! Camiseta número 17 se planta con personalidad con decisión y con carácter saca un derechazo rasante inatajable, imposible para Poveda que se lanzó al derecho Sánchez se lo tiró al izquierdo, señoras y señores Klin, caja y a cobrar señoras y señores, 50 minutos del segundo tiempo en un partido de locura Bilzerman 3 Gualberto 4 bueno, así como dije que el señor Spielberg es mucho mejor Spielberg este Ronaldo es mucho mejor que el Ronaldo portugués, es mejor usar la 17 que la 7 y un penal que le da la victoria a San José de una manera impresionante penal de VAR sancionado tirate al piso y quema todo lo que quieras porque realmente se lleva un triunfo tremendo, las apuestas obviamente están que ardes pagaba 13 dólares San José antes del penal, ahora solamente lo que prevalece a falta de varios minutos es el empate que paga 51 dólares así es señoras y señores, cuando venía el cabezazo y la pelota que se termina yendo por encima del travesaño defendido por Rodrigo Vanegas partido verdaderamente de locura tenemos 51 y medio y se va a realizar el último cambio en el equipo del Bilzerman se retira el tuco esparza con el número 34 e ingresa con el 30 Rudy Cardoso así que ya última variante en el conjunto del Bilzerman sinceramente no entiendo para qué pero ya estamos en 51 de este segundo tiempo señoras y señores si me preguntan cuánto se añadió créanme que no les sabría contestar porque nunca nos dijeron que viene el balón hacia la línea cuidado si no la verdad que una costa verdaderamente tremenda no de Rodrigo Vanegas que es todo el cuerpo para atrás y se quedó con la pelota viene saliendo desde el fondo para Loza Loza que va a venir con el pelotazo le logró quitarse la marca de Nahuel Pan tiene el trazo largo la va bajando de cabeza bueno, intentado bajarla de cabeza y bueno atención porque viene la apertura para Gonzalo Baca que desde el vértice del área mete el centro atención se viene el quinto cierre el cierre perfecto en el fondo por parte de Rodríguez ahí al final el saque de meta para el equipo del del Jorge Bilzerman señoras y señores gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo mientras tanto ya tenemos 52 viene el pelotazo hacia tres cuartos de cancha no llegó Tabárez si lo hizo Vanegas el balón que llegó a la línea del borde del área donde ya la tiene Rodrigo Vanegas abriendo para el número 20 Percy Loza que va abriendo hacia el sector derecho la controla el número 4 hablamos de Francisco Rodríguez y en este momento el árbitro dice que hay servicio de manos parecía que lo terminaba lo cierto es que viene moviendo por la izquierda el equipo del Bilzerman sin embargo se equivoca en la salida la tiene el Gualberto va avanzando por la derecha falta que dejó seguir el árbitro y viene saliendo desde atrás el conjunto del Bilzerman venía el trazo para Saucedo que termina cayendo falta tiro libre para el Bilzerman señoras y señores tenemos 53 con 40 de esta segunda parte y se viene la última no sé si Poveda va a rematar de cabeza no sé la última jugada Nahuen Pan tiene que destirse de héroe no en esta mira si clava el cuarto de gol y el 4 a 4 termina todo póker se soltó la lluvia además porque viene el centro a primer palo el cabezazo revienta de aire la defensa y no hay arquero no si tuvo que regresar rápidamente Poveda que no fue a rematar ya está por terminarse el partido viene el trazo largo la gana de cabeza Gualas pero el rebote le queda a Tabárez abriendo hacia la derecha viene moviéndose por el sector diestro va a venir el centro busca Nahuel Pan Vanegas Vanegas se quedó con la pelota del último cabezazo de Nahuel Pan cuando se suelta la lluvia tremenda en Cochabamba y viene saliendo desde el fondo señoras y señores Vanegas que va a sacar el despeje para que termine el partido y el árbitro que yo creo que se le olvidó cuánto tiempo va a venir el despeje cuando en este momento el árbitro del partido el señor Gildo Quenta dice que no hay tiempo para más terminó el partido en el estadio Félix Capriles de Cochabamba ganó el Gualberto ganó el equipo de San José señoras y señores 4 a 3 en un partido verdaderamente de locura Maxi de Vitale si así arrancamos abril prepárense para redes deportivas porque lo que se viene para los partidos van a ser tremendo arrancamos con fútbol de Bolivia y un encuentro lleno de goles lluvia en el Capriles lluvia de goles no San José 4 a 3 Ronaldo se vistió de héroe y lo digo y lo repito es mucho mejor el señor Spielberg que Spielberg y es mucho mejor este Ronaldo que el Ronaldo portugués se vistió con el 17 no quiso copiar al 7 Ronaldo portugués y dijo yo me he visto de héroe remató de volea puso el 3 a 3 remató de penal a los Ronaldo portugués se lleva un triunfo duro de una manera increíble 11 minutos se adicionaron finalmente triunfazo para sacar a Oriente Petrolero en la segunda colocación del grupo D San José 4 Wisterman 3 la historia la historia continúa en la próxima fecha así es señoras y señores y qué manera de festejar por parte del equipo del Gualberto Villarroel San José señoras y señores saludamos a Diversiones Chata también a Luis Achumuri Escarza también a Francisco Tenoria Costa a DJ Loquillo Peña a Detso Music a Fernando Camacho Manuel Bruno Mendoza a Guido Ronald Ticona Araca a Raúl Colquehuanga dice Domingo todos al Bermúdez que es el escenario donde juega de local el Gualberto lo cierto es que el partido termina con resultado favorable 4 a 3 qué partido duelo de Volteretas y con esto termina la fecha número 7 del campeonato de primera división en Bolivia ahora vamos a repasar rápidamente qué es lo que viene para la fecha número 8 porque seguramente tendremos duelos muy interesantes el viernes de Strong que se enfrenta al San Antonio Bulobulo y también partido bastante bueno el viernes atención este duelo está para alquilar balcones Oriente Petrolero contra el Jorge Wilsterman así que Oriente Petrolero estará recibiendo a Wilsterman el sábado Royal Party contra Aurora Blooming contra Nacional Potosí y el domingo en el Gualberto el equipo del Gualberto recibe a Bolívar Universitario de Vinto contra Always Ready Real Tomayapo contra Santa Cruz e Independiente Petrolero contra Guavirá eso será el próximo lunes así que señoras y señores se termina el partido el equipo del Gualberto Villarroel San José termina llevándose la victoria por 4 a 3 y ya tenemos los próximos partidos el domingo a la 1 de la tarde hora México 2 de la tarde Colombia 4 de la tarde de la Argentina el Gualberto recibirá a Bolívar en un duelo que puede definir muchas cosas en el grupo así como el Oriente Petrolero contra el Bilser que lindo partido que linda que la Liga de Bolivia la vamos a seguir en Red Deportivo es muy interesante el fútbol de Bolivia nos hemos inculcado con una final con Ricky haciendo el mismo Wisterman con Bolívar y creo que va a ser una gran apuesta para Red Deportivo a lo largo de estos meses así que el fútbol de Bolivia también lo vas a tener aquí en Red Deportivo y este es un antesala abril se viene con todo próximamente se vienen los duelos de Champions también se vienen otros duelos muy importantes por la Liga MX lo que se viene también en Copa Libertadores y Copa Sudamericana con partidos tremendos nos estamos acercando también para un nuevo evento que es el Sub-20 con Bebol Sub-20 femenino que va a estar jugándose a mediados de abril y así nos vamos conduciendo el camino como hormiguitas a la gran apuesta que tendrá Red Deportivo que es la Copa América y en paralelo la Eurocopa así que nos van a ver hasta en la sopa directamente así es y bueno pues solamente para repasar cómo queda cómo queda el grupo el grupo de Bolívar líder con 16 queda una fecha por jugarse queda solamente una fecha Bolívar estará enfrentando a al Gualberto precisamente Bolívar 16 Gualberto Villarroel con 8 Oriente Petrolero con 7 y Bilzerman en el último lugar del grupo con 5 unidades así que ahí está entonces saludamos a Marcos Vargas Montero que dice se ganaron un hincha buena transmisión saludos desde Cochabamba también a Animex Yugi Dry a Carlos Escalera Viva San José Ferran T a Marcelo Poma Iván Rocha también a Guido Ronald Ticona a Raúl Conge Huanca y a toda la gente que se sumó en esta transmisión a través de Rey Deportivo mi estimado amigo Maxi de Vitalemus como siempre un gusto y un placer y nos estaremos reencontrando el día de mañana porque tendremos Copa Italia tendremos a la Juve contra el Lazio en un verdadero partidazo y también me pueden encontrar después en Columbus Tigres que van a estar en Conca Champions así que estaremos ya por los cuartos de final a lo que se vendrá para nosotros Panchito mamá querida ojalá nos crucemos además de Juventus Lazio con más transmisiones así porque realmente nos divierte le hacemos alegrar a ustedes también en buen momento quizás no la están pasando bien y quizás está buena esta compañía para que se sientan firmes y desglosemos una sonrisa el mundo está difícil está sensible también y quizás estamos nosotros para poder una mano efectivamente saludamos a Jaime Quiroga y a toda la gente que se ha sumado a través de Rey Deportivo así que Marcos Vargas Mortero que ya se suscribió muchísimas gracias y un último favor nada más no se vayan sin dejar su like es completamente gratis podemos llegar a los 100 nos faltan 11 así que venga ese último aluvión de likes en este partido saludamos a Rodrigo Games a Alfredo Calizalla y a toda la gente que se sumó y ahora sí con la satisfacción del deber cumplido gracias a Dios pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión a través de Rey Deportivo a nombre de Andrés Camargo en la producción Jorman en los controles Maxi de Vitalemus desde Buenos Aires y su servidor y amigo Francisco Cruz desde México les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado esto fue Jorge Bilzerman 3 o Alberto Villarroel San José 4 en el cerro jazo de la séptima fecha por la Liga Profesional de Fútbol de Bolivia que ustedes disfrutaron junto con nosotros a través de Rey Deportivo por su atención gracias pásenla bien buenas noches que nos vemos el día de mañana para la Copa Italia Juventus contra Lazio buenas noches chau 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 adiós chau 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 Gracias.